suscríbete a la panterita como te va buen día qué tal federico harías cómo te va buen día muy bien buen día hola fabio martín cómo te va buen día hola bruno buen día para todos vamos a hacer un anticipo arrancar con algo muy fuerte 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 bueno tiene que ver a fabio y ya ya dijiste de lo que juegan cuando yo hoy lo que juegan hoy hoy sí pero capcioso fue lo tuyo una respuesta capciosa o a qué partido te referís no al de blanco y negro a blanco y negro blanco y negro bueno federico tu oportunidad no 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 vamos a no sé ser ameliana porque a lo mejor también la pregunta capciosa también verdad hay respuestas o sea hay más preguntas capciosas que respuestas capciosas sí 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 normalmente las preguntas suelen ser yo lo veo muy bien a ariel para responder porque yo no no estoy en condiciones voy a fallar sin duda a nivel local porque no 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 el famoso te abrí entonces no 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 me gustaría escuchar a los compañeros y si no hay respuesta correcta y si jugamos con una verdad pero yo pues dejó muy poco lo de fabio porque fue el primero no 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 encontrado fabio el primero siempre tiene él habló de dos clubes yo le dije son los que están jugando esta noche a las 19 30 anticipo fuerte tiene que ver tirame exclusiva va va exclusiva exclusiva adiós yo creo que si juegan hoy uno la copa paraguay otro el campeonato y creería que tiene que ver con la tv dani yo primero pensé que era lo de la tele y después cuando dijiste club y le dijiste lo que le dijiste a fabio clubes ahí donde se me perdió dos dos claro porque viste que en lo de la lo de la tv había dicho que había uno que todavía estaba evaluando yo quería ir hacia ese lado al decirlo en plural me rindo buen camino buen camino el de chun y ariel pero entonces más el de federico y fabio no bueno yo directamente no no di nada pero me acerco a lo de hacer dos clubes puede tener que ver con el tema televisión verdad me parece porque hablaste de dinero y creo que ahí encuadra bien no hay otro fondo recaudación venta de entrada no puede haber uno solo siempre no hay transferencia de club a club tampoco muy bien mesado ahí por ese lado de la mesa pero siempre a ese lado del conejillo de indio ahora los primeros exactamente avispado avispados son estos muchachos exclusiva me dijeron que es muy buen dinero muy muy buen aparte esto no tiene que ver con la televisión o sea con el contrato de televisión que los clubes reciben esto es esponsoreo qué piensan yo lo que pienso es que con esto está todo listo ya está que Cerro y Olimpia ya estén de acuerdo significa que ahora entiendo el mensaje de Cardona que estaban analizando viendo Zapag dijo no hay otro no podemos perdernos el lujo de no contar contigo de perderlo a tío como sponsor yo creo que hasta en la forma de expresarse mostraron también su estilo de gestión cada uno porque en realidad fue mucho más directo el presidente Cerro porque el famoso qué es lo que vas a analizar porque vos le hiciste esa pregunta con la postura de la el Olimpia en la consulta si qué es lo que se analiza si no hay otro vamos y él suele ser más así mientras que Cardona suele ser más comedido y aunque no esté un competidor directo el famoso bueno por ahí que claro pedía renegociar probar verdad la negociación se podía pedir un poquito más eh basado en creo que ellos manejan en la divisional estaba el tema de eh el prime time ya hace bastante tiempo verdad quienes son eh y hay una gran diferencia obviamente pero con el sponsor ya la empuja a Olimpia ya la empuja a Olimpia y iba hacia hacia su lado con el sponsor porque claro esa parte de esto no tiene claro claro pero permite que se lo dijo no no esto estamos acá hablando de exclusivamente vuelvo a repetir para que no haya después inconveniente de un acuerdo de contrato de esponsoreo por cuatro años o sea desde el 2024 en adelante Olimpia Cerro tienen asegurado un contrato de esponsoreo y un contrato económicamente muy bueno me dijeron de hecho me han pasado los montos pero no yo no puedo no estoy autorizado a decirlo de hecho Olimpia hasta y vamos a cuidar la cuenta su estadio ¿verdad? hasta ahora ¿cómo? estadio Tigo Monón Ferreira claro hasta ahora si así lo de Olimpia ¿por cuánto tiempo será eso? creo que no digo pero eso es aparte también si pero o sea como también o es un paquete es que o sea el vínculo comercial al ser con la misma empresa que inclusive cotiza en la bolsa vos podes decir no pero esto es camiseta no este es naming right del estadio no esto es televisión pero o sea una cosa lleva a la otra aparte ellos tienen en la camiseta ¿verdad? claro y ellos por ejemplo también tienen por ejemplo ganan un título y también cobran un porcentaje tienen arreglado los clubes grandes eso aparte del famoso cheque en la premiación y todo la camiseta tiene un precio también cada vez que gana un título un título a nivel local eso es real y ahora se suma hablando del campeonato el millón de la Conmebol ¿verdad? que anunció la otra vez también hablando del plata mezclando un poquito todo para el campeón pero eso ya estaba hasta el año pasado que fue a modo de recordación porque mucha gente se confundió pensaban que se incrementó un millón de dólares más para la sudamericana pero el año pasado era un millón justo también sí lo que pasa es que la gente se confundió porque yo esa vez lo que le dije a Bruno parece que es una especie de recordatorio o se olvidaba en el tema de la activación escuché que dijiste porque Libertad ya recibió esa plata no y el año pasado Libertad y Olimpia ya recibieron el cheque que decía Conmebol 500.000 capaz que en otras ligas solo existe un campeón esa es la diferencia esa es la diferencia y la gente no relacionó el millón que anunció la Conmebol con los 500.000 que recibía cada campeón porque Paraguay tiene dos campeones por semestre entonces y ayer recordamos con este tema de los dirigentes con mayor cantidad de títulos pero lógicamente es un factor importante y que los sponsors colocan porque la foto del campeón siempre está entonces los sponsors también colocan si X equipo sale campeón o sea hay una especie de plus que también se coloca en los contratos ¿Por qué es importante esta noticia dirá el oyente ¿verdad? porque a mí me parece que es importante desde qué punto de vista que se gana tranquilidad y estabilidad para los clubes grandes de nuestro fútbol porque bien o mal para ser sincero es el 90% de la torta del fútbol de Paraguay yo se lo llevo en Olimpia y Cerro Porteño ¿verdad? y si ellos no están gozando de buena salud económica o no tienen un buen contrato es muy complicado ¿verdad? por eso te decía que cuando cuando llega este arreglo por más que no sea todavía de los derechos de televisión es como que llega la bendición de los grandes para el resto de los equipos o sea que vos hablabas de esa tranquilidad de que no no va a haber conflictos y a partir de ahí estamos hablando de que ya ellos han dado su firma a ciertos acuerdos que van a proyectar sin duda a la televisión también que va a derivar en un buen arreglo para todo esto que se viene a partir de ahora también acá Wilson nos envía para que ustedes vean nomás lo que es lo que mueve el fútbol brasileño una empresa de casa de apuestas internacional acaba de ofertar cerca de 20 millones de dólares para entrar en la camiseta de flamengo con la categoría máster es decir en el pecho ya ahora están pagando casi 10 por estar en el hombro ahora quieren desplazar a un banco viste que tiene el banco PRB para ser más exacto y le quieren desplazar y poner la casa de apuestas y 20 millones de dólares están ofertando que locura que dinero se maneja impresionante flamengo su presupuesto alcanza 200 millones de dólares anual por eso haciendo la comparación le ha pasado cuando se cruzó cuando limpia la diferencia de uno y otro estar en el hombro también es muy es muy visible pero lo que significa estar en eso que es lo que dice la categoría máster y está la telefonía en la camiseta de los dos también hace rato hace rato bueno está bien dejamos de lado esto y bueno arrancamos arrancamos con Cerro Porteño porque me gustaría ir ya con Juanma inmediatamente porque Cerro juega primero hoy por la Copa Paraguay que importancia tiene para Cerro un poco para vernar y ratificar el momento arranca Cecilio Domínguez titular en el ciclo para mí mucha mucha primero que todo no sabemos Cerro cómo va a terminar el campeonato segundo es para ratificar las buenas sensaciones del Guairá de Villarrica porque yo creo que otra sensación va a ser si Cerro juega bien clasifica va a ganar seguridad confianza proyectando el futuro y le sumo las dudas anteriores le sumo tercero para jugar una Copa que nunca llegó a una estancia importante es como que hay una deuda de Cerro que nunca llegó por ejemplo a una semifinal en esta Copa donde siempre quedó afuera en forma imprevista con rivales inferiores en algún caso hasta derrapó algún técnico a causa de la acumulación que fue no pasar a la siguiente fase de Copa Paraguay y es lo que le falta por llamarlo para completar el póker de equipos que podrían estar ahí ganando ya una Copa Paraguay en el caso de Guaraní Libertad Olimpia y Cerro el que todavía no está pudiendo ganarla vos sabes que se convirtió en una competencia molestosa en el siguiente sentido porque uno recordaba ayer cuando era ah con el tema la triple corona que al que puede apuntar a la que puede apuntar Libertad y que Olimpia no pudo contra Guaraní en el río Parapití y esa época prácticamente nadie le miraba con con esa seriedad que era la época de la moto era la época de tenemos que jugar no podemos no irnos al interior pero como marcaste quienes terminaron ganando o sea es como que te despertaste y ah ya ganaron todos los otros y vos nomás otra vez eres el único que no ganaste y no es solamente no ganar cerro ni a una semifinal de Copa Paraguay llegó para decir vos por lo menos y cada eliminación hizo ruido la última con Chiqui ante Rubioño en la cancha nacional generó un malestar enorme además ¿cuántos campeonatos pasaron del milagro de dos bocas? están pasando muchos campeonatos y cerro sumarle un malísimo premio de Copa Libertadores San Danilo o dos de mayo dos de mayo después lo que pudo haber sido hace poco por penales contra 24 de septiembre contra 24 de septiembre en la cancha de cerro siempre le ha sido difícil digo Federico si cerro no sale a Campeón del Gausura que está complicado yo creo que puede ser una suerte de salvataje la Copa Paraguay con un campeonato fíjate que el título que logra Olimpia alguna vez después encima va a ir a la Supercopa que le gana a cerro se acuerdan y hasta estaba el milagro que fue a principio de diciembre y cerca de navidad cerraba hasta más sonriente Olimpia en aquel momento en esa época hablábamos y acá el debate era si Olimpia ha salvado o no el año ganando la Copa Paraguay y ganando la Supercopa y aquella vez había opinión dividida yo decía en realidad va a salvar si es que entra la Libertadores en ese último partido contra Nacional en el Arsenio Rico pero en la actualidad para cerro se volvió algo esa verdad incómoda de ser el único que no ha ganado y hasta se da esta particularidad porque después Juanma seguramente va a profundizar con la suspensión de Brock para el torneo local el brasileño va a estar hoy pero si Morel no llega porque se habla de una lesión estamos hablando otra vez que Bernay tendrá que recurrir a una saga central muy verde muy de poca experiencia para este doble duelo contra Meliano ahora lo de Cecilio se le va a mirar con lupa supongo Juanma como te va un gusto saludarte ah bueno aguardamos no que se le va a mirar con lupa a Cecilio pero con Bernay juega bien como con Bernay juega bien no no pero la fotografía de los últimos partidos bueno fueron buenos los partidos de Cecilio pero con Bernay el último el último en pocos minutos fue bueno yo creo que lo hace Adrián nos tiran las piedras y escondan las manos pero te acuerdas cuando Bernay era titular tenía arranque gambeta pero mirá que está tirando fuerte o sea que con Diego Gabilano quería jugar le hacía la cama yo no sé si hacía la cama juega mal y a veces no rápido los muchachos de producción de ABC TV si rescatan el partido el primer partido de Bernay en encarnación contra Meliano y mirá quien consigue el penal Cecilio pero cuando dice Cecilio ese gol juega bien con Bernay que va a pensar si y si que con Gabilano y claro yo puedo decir lo mismo sin ser tan grande como Cecilio por Bobadilla Bobadilla con Bernay y con Saba era fenómeno y con Gabilano Gabilano creo que lo cambió en un primer tiempo alguna de tan mal que andaba y Cecilio en una época ya no fue ni siquiera convocado no por eso estuvo cuatro partidos al margen la despedida de Gabilano estuvo contra Guarani y después del partido le apareció el líquido se acuerdan primero todos los muchachos decían no fue esa mañana que fue a ver a Sol de América contra Fernando Lamora cuando ascendió Sol de América fue el primer día Guaraní Cerro verdad que ahí él declaró a quien estaban a cargo de la transmisión que tenía un líquido en el autor y recuerden que después viene el detonante de la salida del nutricionista también Juanma ¿cómo te va? bien Bruno ¿cómo está? saludos para todos ¿escuchaste lo que dijo? sí sobre Jorge Morel no lo de Cecilio Ariel que juega juega bien con Bernay estábamos coordinando con Wilson sí no 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 te hagas problema pero decía Ariel recién que Cecilio yo le decía le van a mirar lo vamos a mirar con la lupa y él dijo no pues sí con Bernay juega bien ¿y vos qué vas a vos qué interpretación tendrías de eso? no 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 coincido porque la interpretación es que no tenía la misma predisposición con Gavilán claro viste Ariel viste lo que es general eso es cierto y ¿qué elementos tenés? ¿qué pruebas tenés? el güeyra ¿el güeyra? no sé ustedes buscarán después la la retórica el término ideal de que el técnico llegue a más todo lo que vos quieras igualmente yo me ratifico que el jugador fuese contra ¿y qué pasa si estuviese quien estuviese? tiene que tiene que rendir bien y tener toda la predisposición del mundo porque si no es una estafa al público que paga es una estafa al público que paga es luna en la estafa y claro que sí no porque con Fulanito se siente mejor le explota mejor y que en Fulanito no mientras el socio y el que pagó 40, 50, 100 mil son entradas listo que le coma Michi no hay ningún problema y total viene el relacionalista público que maneja mejor listo voy a jugar mejor voy a dar todo lo que tengo porque me trata bien que Pito Flando que los otros entonces no yo con eso no estoy de acuerdo por ejemplo el jugador tiene que jugar con Mourinho Pe Guardiola o con no sé Ariel Galeano Farrar Heredia a ver Juanma ¿cómo va a ser si está lesionado? ¿quién? y Cecilio pero por también pero cuánto partido pero cuánto partido que dicen cuánto partido no, 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 no no, no porque la otra vez vos se resaltaste cuando Juanma vos estabas ese día cuando Juanma dijo ahora hay caras alegres sí, claro que estaba y bueno el día que asumió el propio Juanma dijo eso no, no pero si estaba lesionado no, no, no vamos vamos al tema de la predisposición a mí me dice Juanma ahora hay caras alegres pero no se lesionado pero él se lesionó cuánto tiempo estuvo Gabilán durante todas las tardías de Gabilán estuvo lesionado Cecilio no y gran parte él incluso la semana pasada terminó un recondicionamiento no te está diciendo Fabio no, no Juanma contrata porque entró Cecilio y fue lamentable de su participación lamentable ¿recuerdan ustedes Dani? el clásico el primer partido él jugó el primer partido de Gabilán y después descansó esperando el clásico justamente porque Gabilán dijo él no está lesionado pero tiene una sobrecarga lo estamos guardando para el clásico el clásico fue muy malo y después casi no jugó más después entró contra Tagoreau en el segundo tiempo para cambiar un poco la imagen del equipo y tampoco fue peor porque cerró bajó muchísimo su nivel inclusive y después ausentó de vuelta ahí sí y bueno ya la recta final lo estaba físicamente no estaba en forma por eso entró contra Guaireña cuando entró 10 minutos bueno Federico citó otro Bobadilla sí bueno pero ahí también espérame un rato vamos a analizar o sea vos partíes la provincia de mal pensar está bien está bien sí pero Ariel ¿qué pasa si el jugador siente más apoyo siente más confianza del técnico lo interpreta mejor hay pues varias cosas que o si no puede ¿sabes qué? lo tuyo o sea si vos decís no tiene que rendir igual con Mourinho con el técnico que vea sería todo muy fácil en el juego y sería todo muy lineal y no es así hay jugadores que son bien colocados en su posición que gozan de la confianza que le dicen mira yo conmigo vas a ser titular me juego contigo a lo mejor el otro le dice mira prepárate porque vas a estar totalmente de acuerdo te voy a tener en cuenta a lo mejor poder jugar mal o no pero vistiendo la camiseta de cerro que un montón de mitad y sueñan con vestirla no puedes negociar la actitud y las ganas y la voluntad eso parece de barra hermano ¿qué barra? ¿qué barra? ¿qué barra? ¿cuántos chico miles quieren jugar y hay muchos que desperdicien esa camiseta sagrada no, no, no así no hay que dejarlo a nivel genérico sangre, sudor y lágrima los jugadores no tienen un mismo rendimiento siempre con un técnico hay técnicos que le interpretan mejor pero las ganas las ganas hay que cerro limpio entonces voy a hablar de ganas y te lo directamente ¿no tenía ganas de jugar con Guavilán? no sé hasta ese punto pero acá titulamos carácter actitud punto honor heredia ¿por qué te ríe Fabi? no, porque a él no le gusta esa palabra pero utiliza la palabra punto honor yo sé por eso me río ¿y por qué usa ahí? para darle bueno, pero no se está yendo un extremo muchacho Federico está historiando está hablando de algo que es muy normal hablar yo no sé quién dijo la verdad que le dicen los sindicalistas ahora los jugadores no me acuerdo donde hay tantos programas que tenemos está muy cerca viendo todo bueno, ese era el de Olimpia también el sindicato de Olimpia que después cuando le eliminaron a Fluminense eran todos los héroes nacionales ¿verdad? ahora en Cerro Porteño a Flamengo en Cerro Porteño si le va bien los exilios y compañía ahí te escribió a alguien que pusiste cara de de ancho de espada ¿verdad? no digo póker porque hay mucha gente que juega al truco más que al póker se escribió a alguien pero es normal es un pensamiento muy y aparte hay una cosa Cerro Porteño se va a jugar contra Guaraní a Guaraní le puso a un jugador a los 20 minutos del primer tiempo y Cerro Porteño no mueve un brazo para ganar el partido y lo gana Guaraní sin tanto esfuerzo y a la otra semana aparece un equipo con algunos cambios que la gente aplaude que termina ganando por goleada sobre el final jugando con un hombre menos desde el primer tiempo se invierten los papeles entonces bueno no sé yo pero que hay cambios en la voluntad para entrar hay y es una historia más vieja que Gavilán y Bernay me parece porque a Bernay cuando le lo sacan Juanma de aquel interinato no fue porque no hubo voluntad sino porque jugó con una línea de tres Roque ganó cuatro cabezazos hizo cuatro goles Cerro perdió un partido después de haber absomado con pelea del campeonato y perdió el campeonato ahí pero era el mejor Olimpia y terminó claro era una Olimpia impresionante y terminó ahí el ciclo de Bernay pero no porque de seis partidos no haya ganado ninguno y haya tenido un equipo Gris vos me hablabas ahora que si alguien sucede a Cáceres tú no sé si va a ganar el Luqueño porque no sé si el Luqueño tiene como para ganar muchos partidos pero Cerro no tiene el gran equipo pero tiene como para estar mucho mejor de lo que estaba me parece o sea yo es muy delicado cuando vos hablás de cuando que el jugador no tiene predisposición que juega bien con un técnico con el otro no es un tema muy vidrioso es un tema porque pasa también lo que dice Ariel que ahí vos estás defendiendo la camiseta del club y vos deberías como profesional independiente yo estoy queriendo jugar a Mojigato a como que uno pasa nada por eso yo creo que se está extralimitando Ariel porque vos estás ya para antagonizar la idea ya planteas un mundo muy muy utópico porque es cierto es tan vidrioso como real lo que se plantea porque o si no todos serían robotizados o sea existe lo de la cama lo del colchón y lo del sindicato lo de la predisposición vamos a hablar ¿qué hará entonces? vamos a hablar bien no porque no lo otro ya es porque una cosa es que vos lo hagas adrede yo no estoy de acuerdo con Ariel cuando él dice no pero por el sueño de los mitad y todo esto todo muy lindo pero justamente yo utilizaría a la inversa los que están allí no son los mitad que Cecilio que ahora va a tener que pensar en su niñez cuando está no tiene que pensar en la gente que paga su entrada la pucha mira la cantidad de gente que vale el esfuerzo que hace y resulta hacer hoy me da la gana de jugar mañana no entonces no pongo yo lo que tengo que poner porque está fulano no me gusta su cara no me gusta cómo entrar en el vestuario es una falta de respeto al público el 95% de la gente el 95% de la gente te va a aplaudir y va a decir cierto y sabes que me hace recordar lo que cuando vino acá ah justamente Juan José Zapato dijo que quiere que Jubero sea su Valdano cuando Valdano vino acá y con toda la anécdota justamente Alfredo y Estefano y Jorge Valdano dijo ahí yo aprendí lo que es la vergüenza deportiva cuando en un momento Estefano mira y le dice a sus compañeros ustedes no piensan en ese que ha pagado su entrada para jugar como están jugando yo entiendo eso pero sabes que en el mundo real cuando se habla de ese tipo de predisposición o que el sindicato la cama lo que menos piensa el jugador es eso el hincha el hincha con el distrito la extensión a mi bono a lo que me dijo el presidente cuando no me permitió irme vamos a aterrizar también en el mundo real con el discurso Ariel hoy si Cecilia la rompe lo primero que van a pensar es lo que dice Ariel se van a acordar pero Bruno el viernes ah mira el problema era Gavilán la cara de Gavilán no le gustaba a Cecilio el viernes 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 acá que dijimos el viernes la previa que era si se juega mal palo para el grupo y si se juega bien bien por el grupo pero palo para el grupo o sea usted es medio eso existe por eso hay una especie de en la dirigencia paraguaya de cambiar por cambiar muchas veces porque si no este parece que no le entra porque acá hay números fríos o sea sabes que suelen decir los técnicos hablan así viste que acomodan un poco más la palabra si porque si van a salir a decir realmente sin cassette algo no me no le llega mi mensaje a los jugadores dicen esa es la palabra que utilizan si gracias a la televisión cerramos con ABC TV no le llega mi mensaje al grupo de jugadores dice yo tuve un compañero jugador de fútbol mundialista atende que la esperamos atende lo que va no 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 buenas tardes con Kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escríbinos al whatsapp 0976 1010 elegí el camino correcto elegí Kenton Chacomer respaldo total en la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos en Mique y Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos Mique la obligación de ser buenos Luan construcciones y servicios viales somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco Paraguayo y la infraestructura vial del país contactos al 0983 417 706 Luan construcciones y servicios viales sanatorio san sebastián brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006 teléfonos 021 676 636 y 0981 486 850 ubicado en el corazón de Fernando de la Mora zona norte Mariscal López Esquina Agüera Campana sanatorio San Sebastián a ver Ariel vos tenías que un compañero no era mundialista pero era un compañero no no ahora se atacan de ser mundialista jugó en primera y nosotros charlando así no es que no le quiero comprometer ah bueno pero entonces era mundialista bueno sí bueno está bien listo 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 ¿cuántas veces charlamos así? ¿verdad? le pedíamos nosotros que nos hable de la trastienda del fútbol el tema de la cama lo que pasa detrás del escenario la cama hubo en toda la historia así de sencillo ¿en serio? sí señor vos tuviste Fabio ¿sabes? sí o sea vos sos testigo de lo que está diciendo soy testigo un jugador mundialista te dijo que la cama siempre existió y va a existir bueno Juanma no es fantasma ¿cómo cómo recomponemos todo esto hermano querido? y después ya está Johnny esperando porque juega Olimpia versus Libertad y lo tenemos a Gerardo también partidazo hoy tenemos lindo fútbol hoy no sé si dijeron ayer en Fortaleza Corinthians vamos a comentar hoy la primera semifinal de la Copa Libertadores ayer entró Ángel Romero no Matías Rojas Matías Rojas ni en la banca tú lesionado y qué tal lo vieron a Ángel Romero así en título nomás se tiró visto que estaba por la izquierda yo lo estaba haciendo la transmisión no 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 jugó mal ayer yo te diré que es mal el gol de Corinthians viene de un una indecisión muy buena una indecisión de Fortaleza el partido arranca después como pica el definidor el gol a los 15 segundos Fortaleza tenía un córner a favor qué quiere decir eso que jugó muy bien no no se paró atrás en el pitazo todo todo le aguchó al equipo el club cada vez juega más el club para partirlo de esa cuestión casi le hicieron una gran injusticia a Fortaleza porque le iban a anular ese gol increíble corto hits sí le iban a anular un gol que solo el árbitro vio un empujón que nunca existió porque pasó de largo el jugador de Corinthians que Juanma cuente la de Morel porque yo le había preguntado y había insistido porque eso sí ha de generar preocupaciones muchachos tenemos muchas cosas pendientes arrancamos con el anticipo que realizamos con respecto al tema de Olimpia y Cerro Porteño que cerraron o sea hay un principio de acuerdo para cerrar contrato de esponsoreo cuatro años Olimpia y Cerro Porteño esto no tiene que ver con la televisión es contrato de esponsoreo y hablan de un contrato realmente muy importante doctor Gerardo Acosta gusto saludarte ¿cómo estás? buenos días Julio un saludo ¿eh? ¿por qué ha sido? yo me confundo perdón perdón no, no, no tranquilo le envío un saludo grande a mi querido Julio González Cabello colega Julio me suele llamar mucho sí, sí no, por favor para mí es un privilegio si yo de niño lo escuchaba Julio, por favor doctor hay novedades con relación a la deuda del Olimpia ¿con quién? ah, mira que picante que filósofo ¿cuál de las deudas sería? y vos tenés creo que tenés Chelo Tiga Rivia te comentaba la semana pasada ¿qué tal doctor? Fabio te saluda te comentaba Bruno la otra vez que lo de Jorge Rojas lo de Jorge Rojas tiene varios casos sí y lo de Jorge Rojas me parece que hay novedades ¿hay novedades en eso doctor? sí Jorge Rojas habíamos ganado en su momento la demanda llegamos a un acuerdo con Olimpia de una reducción del monto hicimos un acuerdo transaccional por un monto inferior a lo demandado y lo que habíamos ganado de pago en cuotas y Olimpia se atrasó en cuatro cuotas entonces volvimos a meter un reclamo en la APS reclamamos una suma mayor porque entendíamos que nuestro pacto permitía reclamar el total de la deuda finalmente la APS el lunes nos notificó que le condenaban nuevamente a pagar lo que queda del acuerdo transaccional que habíamos firmado que se habían atrasado cuatro meses llevaban seis meses de atraso ahora y ahora tiene cinco días para pagar esa plata ¿y qué pasa doctor? en el caso Jorge Rojas a ver si los muchachos me recuerdan acá o si vos tenés en qué año estuvo en el Olimpia porque hasta a mí todo ya se me pierde ese y por eso es un caso que data de bastante tiempo pero doctor ¿a qué se expone Olimpia si es que en este plazo de cinco días no paga esta deuda con Rojas? pérdida de puntos ah pérdida de puntos y nosotros obviamente el jugador ya me dijo claramente que no va a aceptar un nuevo plan de pago a plazo o sea quiere que se le pague todo completo como dice la resolución dinero en total la totalidad de dinero o nada exactamente ya le dio que aceptó reducir en un 30 o 40% lo que ya había ganado para no seguir en proceso de apelación pago un cuota otra vez se ha trazado otras cuatro meses ahora ya es todo o seguimos con lo disciplinario y doctor esos cinco días corren desde hoy son días hábiles hasta qué día exactamente Olimpia tiene tiempo para pagar esta plata corre desde que quede firme la decisión obviamente hay una pequeña trampita porque las decisiones se notifican sin fundamento en la APS entonces las partes tienen 10 días para pedir los fundamentos y si pidan los fundamentos el plazo corre a partir de que se emite la resolución con fundamentos entonces yo por las dudas decidí el lunes la notificación y el mismo el día martes ya pedí los fundamentos de tal manera que me saquen los fundamentos rápido y no no que lleguen 10 días en el décimo día el plazo limpia pida los fundamentos a partir de quién sabe cuántos días para que salgan los fundamentos me adelanté por más que no voy a apelar pedí los fundamentos para que me quede firme la resolución antes que termine el campeonato clausura y esto ya está notificado por parte de la APF a la Olimpia si si a las dos partes nos notificaron por correo electrónico el día lunes lunes bueno y cuánto es el total de la deuda doctor es una suma en dólares que nos llega a los 6 dígitos es lo que queda ahora o sea menos de 100 mil dólares entonces era más de 6 dígitos lo condenado pero la suma que finalmente está pactada es menor a 6 dígitos y si menor a 100 mil dólares entonces si ah más de 50 si hasta ahí te voy a decir bueno está bien más de 50 mil dólares y doctor que otro caso tenés pendiente cuando limpias también no cuando limpias bueno lo de chelo como que lo de chelo estiga arriba no si estiga arriba está todo pagado ah ya pagaron todo sí entonces tuvimos que hacer también una segunda demanda porque no cumplieron el acuerdo la misma historia de siempre y Luis de la Cruz no te convocó por ese caso doctor no 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 caso limpia entonces está esto de rojas que están esperando sí claro que ahora a ver yo creo que en una o dos semanas saldrán los fundamentos y ahí cinco días para para que paguen porque de hecho el monto condenado es lo que el club limpia dijo adeudar lo que reconoció adeudar dentro del expediente así que no no pueden apelar ella a ningún lado porque finalmente el presidente le dio la razón el el APS a él y no al jugador doctor doctor la otra había visto un escrito o alguna nota referente a Sassu con Luqueño también salió algo de eso porque incluso en los días anteriores se nombró que Sassu podía volver a Luqueño a dirigir pero hay una cosa que cobrar una sentencia FIFA sentencia FIFA ¿verdad? esa es una resolución de FIFA que se notificó la semana pasada el 19 creo que fue el 19 el 19 de septiembre y bueno tienen 45 días para pagar Luqueño a Sassu si así es y si no paga también Verdias no como es FIFA si no pagan se activa la prohibición de incorporar jugadores en el periodo de transferencia y después de eso recién viene el tema de pérdida de puntos doctor para cerrar entonces a partir de cuando insisto con esto doctor para dejarte en libertad a partir de cuando tiene Olimpia estos 5 días hábiles para pagar la deuda de Jorge Rojas que ya tiene comunicación inclusive de la Asociación Paraguaya de Fútbol y que el no pago conllevaría a la pérdida de puntos a partir no te puedo decir de cuándo exactamente porque es a partir que notifican los fundamentos de la decisión que yo creo que lo harán la semana que viene digamos que a partir del 7 de octubre más o menos tendrán los 5 días perfecto doctor muchísimas gracias muy amable de nada hasta luego un abrazo el doctor Gerardo Acosta abogado especialista en derecho deportivo abogado de Jorge Rojas exjugador del Olimpia excerroporteño Benfica para que se ubique el hincha de Olimpia demandó al Olimpia llegaron a un acuerdo ese acuerdo no fue cumplido dice Gerardo Acosta el jugador había bajado el monto y ahora dice o me pagan todo o nada reclama la totalidad y aproximadamente aproximadamente a partir del 7 de octubre Olimpia va a tener 5 días hábiles para pagar la deuda que rondaría más de los 50 mil dólares entre 50 y 100 mil dólares no supera los 100 mil la deuda con Jorge Rojas repito del Olimpia Cardinal Deportivo número 1 en todo el país en el cacique más llevas más ahorras cada vez que vengas al cacique hace tu compra inteligente llevando dos o más productos iguales ahorras más cuanto más lleves mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago en Luque Areguay en Itagua el cacique si te conviene Universidad Autónoma San Sebastián carreras de grado y posgrado elegí tu carrera y estudia con nosotros convocatoria dos mil veinticuatro dirección Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo teléfonos cero veintiuno quinientos setenta y cuatro setecientos cuarenta y cinco y WhatsApp cero nueve ocho seis quinientos diecinueve quinientos cinco seguinos en Instagram arroba UAS Central Universidad Autónoma San Sebastián vení juntos vamos a crear vení a Bristol y aprovechá el Samsung WIC precios inigualables con hasta el cincuenta por ciento de descuento en todos los productos de la marca Samsung celular Samsung a cincuenta y cuatro ahora solo dieciocho cuotas de doscientos cincuenta y nueve mil acercate a una de las ochenta sucursales escribinos al WhatsApp cero nueve nueve uno seis setenta cero 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 llámanos al quinientos diecinueve cuatro mil o compra online en triple doble punto Bristol punto com punto y Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país en Petro Sur carga nafta activa noventa y dos y forza noventa y seis al menor precio de todo el país te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía Petro Sur la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado Juanma para cerrar vos tenés números desmechados si se puede utilizar y vamos a los futbolísticos los de Cerro Porteño por favor y quiero los amigos del WhatsApp están con Ariel creen en la cama creen que los jugadores de Cerro pueden utilizar la falta de predisposición para ser un poco más elegante no fuiste nada elegante mi querido Ariel predisposición falta de predisposición no, ahora está queriendo no, está bien predisposición que es que se use falta de predisposición y predisposición los jugadores de Cerro jugaban de una manera con Avilán y están jugando con Bernal y ahora de otra manera sí eso sí ¿sabes por qué? pero no es muy rápido para hacer esto porque mira que un partido recién con Bernal y el ciclo anterior pero ahora ahora no, es que vamos a hablar de su asunción ahora capaz si hoy queda afuera mañana se va a instalar porque Ariel también era de ese argumento no, pero Cerro no tiene luego plantel para campeonar porque fue desangrado en medio de todo eso pero, ¿sabes? en mi caso donde yo me sostengo que no es en el partido de Villarrica sino en los 10 partidos con Gavilán o sea, si en los 10 partidos vos no viste algo que debería verse con mayor frecuencia en un equipo como Cerro y se vio el viernes lo mío no es porque el viernes no fue no, no es que Cerro haya sido una maravilla ni mucho menos pero yo voy a no solamente los famosos 6 partidos incluyo resistencia trinidense copa paraguay contra 24 de septiembre porque también me parecería muy injusto yo en lo que ustedes hablaban de lo de la cama un Damián Bobadilla todavía no tiene caché para hacer la cama o para decir no, todo lo contrario capaz si eso entra ya en jugadores más experimentados como el propio Claudio Aquino que lo quiso pelear allí en el vestuario al propio Gavilán pero yo yo o sea no englobaría porque sí es un tema vidrioso como marcaba pero todos los temas vidriosos que tienen su vigencia es porque dependiendo de la intensidad existe que la incentivación que los telefonazos de acá para allá sí son y te van a salir con micrófono el último caso el de Sarki y el presidente de Ameliano y después tuvieron que más o menos meter cintura porque se percataban de qué estaban hablando porque ya empieza a rozar el tema de la integridad Juanma estás ahí sí una cuestión recuerdo con relación a la falta de ¿cómo es, Ariel? Predisposición dijo el final yo recuerdo una conferencia de prensa cuando Cerro sale campeón en pandemia 2020 porque alababan muchos el trabajo de Francisco Arce Claudio Aquino Pachi Carrizio no recuerdo quién más habían dicho que alabando el trabajo de Chiqui que lo que hacían en la cancha en los entrenamientos y lo que decía Chiqui que repitan después se reflejaba en el campo de juego o sea los trabajos que hacían entre semana se replicaban en el campo de juego y con relación a esto para llevar al caso de Avilán ese tipo de trabajo que hacían en la semana después no entendían o no se reflejaban en el campo de juego es un poco para para no ir de un extremo a otro es cierto la cama a lo mejor existe la falta de predisposición pero no veían reflejado que lo que hacían en la semana servía para lo que iba a pasar el fin de semana bueno para el partido de hoy estamos hablando de la Copa Paraguay en Villalisa ayuda mucho la temperatura muy agradable la temperatura a qué hora arranca este partido 17 5 de la tarde vamos con los detalles por favor Luan Construcciones y Servicios Viales somos especialistas en Terraplen y apoyamos el progreso del Chaco Paraguayo y la infraestructura vial del país contactos al 0983-417-706 Luan Construcciones y Servicios Viales disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click además ahorrando tiempo con gusto descargar nuestra app ingresa en www.arete.com.py y encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web vení a Arete y salí diciendo llave descuentos todos los días con tus tarjetas visión ingresa www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados pedidos ya farmoliva estaciones adheridas puma copetrol vici copemarket fortis cadena real mi tienda visión restaurantes peluquerías y en todos los shoppings del país visión más digitales más humanos tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mesani probalo en sus tres variedades tradicional picante y calabresa pan de ajo mesani la combinación perfecta para tus asados bueno tenemos tantos temas lo del a nivel internacional lo de comentar la copa libertadora en la sudamericana tema arrancamos con acuerdo de olimpia cerro principio de acuerdo para cuatro años contigo de sponsorización de sponsor nos confirmaba el doctor gerardo acosta jorge rojas volvió a demandar a la olimpia a partir de la próxima semana estima que el 7 de octubre tendría cinco días a vil olimpia para pagar el más de 50 mil dólares entre 50 y 100 mil dólares no nos quiso especificar el doctor pero es pérdida de puntos si olimpia no paga estamos con juan hablando de la copa paraguay después ya vamos a hablar a fondo de olimpia libertad zavala a fin de año vence su préstamo tiene que hablar con un club italiano yo me olvidé de eso yo pensé que él era dueño de sus pases el dueño pase de zavala de un club italiano había sido pues espérame Juanma estamos con cerro porteño Juanma ¿qué número tenés vos? ahorita conocí Bruno montos importantes de un posible acuerdo casi inminente incluso de los equipos grandes contigo por esponsoreo tenemos detalles de lo que fue en su momento una renovación de contrato por esponsoreo en cerro porteño que si es cerro es igual que olimpia desconozco la situación de olimpia pero el cerro no no pero van a pagar la misma plata Juanma no eso se acuerda de la la información que yo tengo es que la renovación de olimpia y cerro es el mismo monto no hay disparidad o sea que entonces me hace suponer que el mismo monto fue la vez pasada para los dos porque si uno llega a enterarse sabe lo que se va a armar pero viste que olimpia se dio incluso el nombre de ese estadio no pero eso es aparte Juanma el tema del nombre porque cerro va a tener también novedades en cuanto a eso ya te aviso hay que estar atentos te estoy diciendo hoy yo ya sé Juanma 27 de septiembre 12 y 21 el nombre del estadio del club cerro porteño yo ya sé cómo va a ser otro adelanto me está desafiando vamos a tirar ya no no puede ser eso no no de tirar de no sé de construcción Rubro Fabio Telefonía Rubro señor Chan si yo creo que Telefonía si Rubro Ariel Automotriz Ariel no te puedo no te puedo a veces te quiero no te quiero no sé será que que se firmaron justamente con una marca pero no sé si es para Juanma Rubro Rubro de vida energética ¿eh? de vida energética me permitió un bonus track sí cómo no Venecia tiene el 100% del pase de Zavala el rubro bancario señores anticipo Cerro Porteño Cerro Porteño negocia para que a partir del próximo año el estadio del club Cerro Porteño tenga la denominación comercial de Bueno Olla Azulgrana la marca Bueno Rubro Financiero por ahora financiera probablemente banco seguramente eso ya no sé yo pero así dicen Bueno el estadio sería el nombre comercial Bueno de la empresa financiera Bueno Exclusiva Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país Qué fuerte estamos viniendo Juanma Muchos acuerdos comerciales vos Bruno Yo creo que me he dedicado al tema del rubro comercial Así como impacto deportivo abrir una tipo de una Forbes pero del fútbol ¿verdad? Ahí con Ivana Alexis No Así no Así no Bueno ¿Quería bueno la nueva olla o bueno el general Pablo Rojas? No, no, no Seguramente eso van a La olla Bueno la olla ¿Cómo sería? Es interesante lo que dice Es la nueva olla o sea hace desde que se apareció el estadio Bueno la nueva olla Sí Bueno la nueva olla No, mira Fede que él había mencionado que inclusive él pudo haber cambiado y puesto su nombre su apellido pero he respetado la historia entonces mantenía como el Pablo Rojas también la nueva olla Pero se le conoce como la nueva olla ¿Cómo sería? No se puede poner el nombre primero de la empresa No, claro de hecho se pone de hecho las empresas ponen primero es el más monumental bueno defensor del saco Tío Manuel Ferreira Tío La Huerta más o sea los que ponen la plata dicen no primero no me importa que suene mal o que cacofo y vamos a preguntar al hincha de Cerro que le parece bueno la olla azulana Lo que pasa Bruno es que viste esos acuerdos van con el nombre oficial del estadio y el nombre oficial de la nueva olla es es Pablo Rojas por eso o sea no es Tigo el Bosque y recordemos si alguien me pregunta y La Huerta y La Huerta lo se llama así después de que se llamara Nicolás Leos porque La River era Vespucio Liberti pero después yo me acuerdo que adelante dice Estadio Monumental se cambió después aquí en la cancha de Corinthians antes era Arena Corinthians ahora tiene otro nombre totalmente diferente un nombre comercial también tiene la Arena Corinthians ahora neoquímica neoquímica y vos sabés que ponen primero neoquímica y después lo que vos quieras ponerle o sea que va a ser bueno olla azulana no bueno Pablo Rojas bueno Pablo Rojas y después ya cada uno va a llamar sabes que quien pico te va a decir bueno Pablo Rojas y quien lo que te va a decir bueno la olla y la olla no me van a decir porque eso se dice por una cuestión comercial nomás y si o sea se conoce el estadio así no es que porque se está el acuerdo la gente de la Olimpia le llama igual que acá cuando hablamos de la Copa Libertadores nosotros no ponemos Copa tal y tal Libertadores verdad pero cuando Cero saca un flyer bienvenidos donde se va a jugar el partido va a poner el nombre comercial nosotros no acá no bueno bueno depende si es todo oficiante claro claro ahí si ahí si no para mi que pueden pueden aprovechar para blanquear directamente la nueva olla pueden aprovechar la negociación el nombre por el que lo conoce que me disculpe Pablo Rojas verdad pero el nombre porque lo conoce la mayor parte de la gente que va a la cancha es la nueva olla bueno la nueva olla creo que si 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 verdad vamos una poco a los amigos no podemos completar lo de Cerro Porteño hermano como arranca Cerro hoy Juanma y nos contaste los números que teníamos pendientes aguantame un ratito Edgar por favor llegaron las 72 horas de descuentos reales a farmacias catedral hasta este jueves 28 de septiembre descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 6277000 whatsapp 0982 927610 o en la web farmaciacatedral.com.py aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos en farmacias catedral amamos cuidarte los panchos Ochi especiales y rápidos de preparar para cumpleaños reuniones de última hora cuando volvés muy tarde del trabajo y ya estás muy cansado para cocinar colocas unos minutitos en agua hervida solo 3 minutos para que no pierdas sus propiedades y ya está los productos Ochi son bajas en calorías y aptos para los celíacos porque están libres de gluten productos Ochi lo mejor bueno te voy a extrañar Pablo Rojas ya dice alguien acá jajaja no pues si es un acuerdo comercial importante los clubes todos están haciendo estos muchachos el Bayern Múnich el Allianz Arena yo no sé en Inglaterra cómo se maneja eso Dani el Etihad estadio por ejemplo del Manchester City si Stanford Bridge la casa de enciso es justamente el dueño es uno de los más importantes de la tarjeta de crédito por eso se llama así American Express Stadium ellos tienen vendido hasta la maceta todo a veces sale mal como salió con el equipo de Miami con el tema del cripto ahora hace rato cuando ustedes hablan de la Comebol y la libertad vos sabes que hasta en eso es muy puntilloso por eso el estadio del Bayern Múnich se llama Allianz pero cuando Bayern Múnich juega el partido de la Champions que hiciste que ya es contra Manchester United voy a llegar a poner Allianz y va a haber una multa feroz de la UEFA porque dice la UEFA ese es tu sponsor a mi no me mete ni un peso que vas a poner ahí entonces como se llama es el estadio de Múnich es lo mismo que pasa con el estadio del Borussia Dortmund se llama Signal Iduna Park por una cuestión comercial pero todos los hinchas de la zona lo conocen como el Westphalen Stadium entonces tienen que poner o sea están en otro nivel y la Comebol ahora está haciendo eso muchos equipos ya fueron multados por lo que se conoce en el mundo del marketing como el marketing de emboscada y en algún momento puede llegar eso acá y va a ser bastante complicado si es que los que manejan el tema del marketing de los clubes hacen mal eso es por ejemplo colocar tu sponsor en la transmisión oficial te puede salir caro bueno nos vamos a la nueva olla y alguien responde bueno ya están jugando los muchachos en Twitter ya están jugando Juanma vamos a los números que manejas y el equipo por favor el acuerdo el acuerdo de renovación que tuvo Cerro Porteño contigo en el 2019 contrato vigente hasta el 2020 plena pandemia fue de 5.6 millones de dólares 5.600.000 dólares pagaderos en tres cuotas la primera fue al momento de la firma del contrato 1.866.667 1.866.667 millones de dólares la segunda cuota el 16 de marzo del 2019 el mismo monto casi 1.870.000 dólares y la tercera cuota el 16 de marzo del 2020 también por el mismo monto ese fue el acuerdo o el dinero que recibió Cerro Porteño en la renovación del 2019 al 2020 no puede llamarse bueno stadium o ese stadium no se usa en otro fútbol ese suena bien también como que lo salvo que el banco haga su estadio para tener que tener el nombre del equipo como que bueno el estadio que le va a limpiar la olla está golpeando la olla tienen capucha para Chum Moazamina yo tengo capucha están los de Palmeiras y Gremio también fueron construidos por terceros y tienen también un nombre de terceros Allianz exactamente el estadio del club de Amirón de Atlanta United que ahora dicen que es fabuloso el estadio de la cadena de hoteles Hard Rock creo que estuvo Alejandro Dominguez con Infantino en el estadio Hard Rock ahora anoche estuvo diciendo si le gustaría que este estadio sea sede de la Copa América y estuvo con la alcaldesa de Miami exacto 10 selecciones en Sudamérica y 6 selecciones de CONCACAF que van a jugar una preliminar antes y levantó una foto con el presidente de la CONCACAF y el presidente de la FIFA los tres allí el Víctor de la CONCACAF si no lo reconozco yo que nacionalidad tiene canadiense parece más latino no tiene o sea no es de sabe que parecía Don Vito Don Vito Dani De Vito yo pensé que era con todo respeto para que se enoje conmigo pero la verdad no pensé que era el dueño de restaurante juro en serio en serio algún latino parece que le recomiendo si no 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 bueno muchachos vamos a lo siguiente el equipo está Juanma al aire mi querido hoy dale Juanma vamos con el probable equipo de Cerro viene empujando Johnny hermano Olimpia Libertad se juega hoy partido que puede definir todo el campeonato con esto Cierro te juro como querés que se llame tu bueno el estadio perdón Ariel bueno la nueva olla por supuesto bueno la nueva olla bueno azulgrana no puede ser no bueno bueno si vos lo decís si Juanma lo de Jorge Morel que ayer mencionábamos Bruno en principio una sobrecarga muscular puede ser más grave estamos aguardando confirmación pero en principio en principio se habla que Jorge Morel tendría una rotura fibrilar que lo dejaría fuera como mínimo por dos semanas por las próximas dos semanas mínimamente según la información preliminar que manejamos Jorge Morel podría perderse los próximos dos partidos de Cerro Porteño y no solamente el partido de esta tarde ante Ameliano en reemplazo hoy ingresa Lucas Quintana juvenil su 18 haciendo la salvedad que en la Copa Paraguay no nos suman no hay reglamento sus 18 la probable alineación de Cerro Porteño Jean Fernández Alan Núñez Lucas Quintana Eduardo Grock Santiago Arzamendia el medio campo con Fabricio Peralta Damián Bobadilla Wilder Viera Federico El Pachi Carrizo Cecilio Domínguez y Diego Churina si arrancaría Cerro Porteño esta tarde cuando a la 17 en frente a Ameliano Juanma yo sé que hay que ir paso a paso primero la Copa Paraguay pero qué problema para Bernay para armar la dupla central del fin de semana otra vez contra Ameliano yo creo que más que problema a ver cómo rinde esa dupla central porque evidentemente le va a dar la confianza a Lucas Quintana porque aparte cumple con el reglamento su 18 pero sí evidentemente estamos hablando que Morel llegó como refuerzo para este segundo semestre pero para el domingo Quintana con quién o sea para el fin de semana también sí porque por eso está suspendido tendrá que hablar de vuelta a volver Ronaldo de Jesús lo eligió Gavilán en algún momento y sí después lo tiene ya ahí a Pedro Álvarez y habrá que ver a quién a quién lo incluye allí en el en el medio campo en el en la defensa central sí tener razón con relación al domingo será una dupla de centrales inédita seguramente o repetiría la encarnación con Ronaldo de Jesús y Lucas Quintana que sufrieron mucho ese partido contra Luqueña bueno repetí entonces el partido hoy 5 de la tarde Andamiliano Copa Paraguay el que pase ya va a ser mi final ¿enfrenta a quién? va a cuartos a cuartos pero yo me confundo porque lo que pasa es que ayer por ejemplo se clasificó jugaron Santaní 2 de mayo y ganó de mayo 1 a 0 Santaní Santaní 1 a 0 y Santaní va a jugar contra Libertad cuartos cuartos de final pero ya hay equipos a semifinales no esta es la última tanda de octavos no se clasificó ninguno a semifinales justamente porque capaz te confundí Bruno porque esta fase ya se jugó hace muchas semanas y esta es la última tanda entonces vos crees que capaz ya también hay semifinalistas no esta semana son 3 partidos la que se jugó ayer la de hoy y la de Guaraní mañana y allí se completa el lote de los cuartos finalistas ¿está Libertad? Sol Recoleta Trinidense Santaní Libertad lo eliminó a Sol ¿A Saludense no lo eliminó a Libertad? Antes a Sol bueno Libertad Santaní Libertad de Santaní van a ver Trinidense Recoleta Sí Nacional puede ser Sí Nacional le hizo la vuelta a Luqueño y mañana juega Guaraní ante Guaireña ante Guaireña y hoy Cerro contra Ameliano El ganador de hoy enfrenta Trinidense Exactamente Ah muy bien Repetimos lo de Cerro entonces por favor Jan Fernández Alan Núñez Lucas Quintana Eduardo Brock Santiago Arzamendia Fabricio Peralta Damián Bobadilla Winder Viera Cecilio Domínguez Federico Carrizo y Diego Churín la prueba la alineación para esta tarde Un abrazo muchísimas gracias Juanma Como no Bruno estamos atentos también a la confirmación probablemente lo de Morel reiteramos sería una lesión más grave en cuanto a lo muscular y de vuelta están apuntando al apellido de la discoria de la semana pasada Adivina que dice el conductor siempre nos pegás el grito que viejo de ser nos pegás el grito y estamos atentos quedamos en el circuito campamento azulana y bueno vamos limpia libertad el golazo de la semana merece un brindis vos que estás entrenando trabajando sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías con Heineken cero ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol Heineken cero todo el sabor cero alcohol las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbury tiene la cubierta ideal para vos elegí Exbury y llega más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay juntos llevaremos a Paraguay al mundial Tokio sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol septiembre mes para festejar no solo por la primavera sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos teléfono cero veintiuno setecientos veintinueve diecisiete diecisiete Pollos Don Juan para todos los gustos vení al shopping mariscal Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas especialmente para vos te esperamos Liebling Hotel el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este una experiencia excepcional teléfono cero nueve ocho dos cero treinta y tres cero setenta y seis Liebling Hotel tu nuevo punto en Ciudad del Este diez diez audios basados no más están de acuerdo les gusta no les gusta el estadio con nueva denominación comercial cero nueve ¿cómo te gustaría? ¿eh? ¿cómo te gustaría? a mí me gustaría vamos a ponerlo oyente hermano querido llegó Tower Star tu casino online querés ganar cien mil desde donde estés registrate en triple doble punto towerstar punto metítelo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código Tower Star dos participazos del sorteo de alojamiento en el hotel guaraní para dos personas además disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a triple doble punto towerstar punto recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil que pucha eh escarfe y comprar todo o sea hasta la monumental la olla ya debe ser que o sea uno pensé que se llamaría copa libertadores la nueva olla el correcto nombre la nueva olla sería bueno es por fracasar cartes estadio pueden ponerle la nueva bueno olla azuligarana así qué tal bruno debería llamarse bueno maría y ap bruno si va a entrar plata para el club bueno la nueva olla zapago ya poseen de plata bruno solamente plata interesa y sube copa bruno qué pasó de red bull eso era lo que esperamos el hincha red bull sabe cómo se llama señor maría desastre se debería llamar bueno para nada bueno maría y bruno bueno 25 pagantes bueno la nueva olla espectacular bruno además el nombre que le ponga da igual porque nadie va a pronunciar totalmente el nombre ni el astral falta de huevo lo que debería llamarse esa olla bueno nueva olla igual no sería bueno la nueva olla bueno para nada qué locura este tema de olimpia pagándole a jugadores que ni siquiera hicieron algo ahí en el club bueno el muro de los lamentos qué haces bruno zapac estadio bueno como 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 es en realidad es bueno o es bueno sin ve señor sin ve con u con u el fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo pedidos ya eso que querés al precio que querés cumplimos 27 años de aniversario en sueño lar y los regalos son para vos comprando cualquiera de nuestros amers de línea alta te regalamos un voucher para tus electrodomésticos de hasta 700 mil guaraníes además aprovecha nuestro 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin interés en nuestra línea alta de son miers llámanos o escribinos al whatsapp 021 588 8100 y te esperamos en todas las tiendas de sueño lar sueño lar sentí tus sueños llámalo otra vez ahora tiene una nueva data por favor y vamos al duplex con joni información de olimpia información de libertad con gerardo hoy a las 19.30 partido que puede definir ya el campeonato y está el tema del acumulativo también dale garcito por favor Taperu Villa sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetro con tu compra de unidades foro New Holland ya estás participando no te quedes sin la oportunidad de ganar llama al 021 671900 para más información Taperu Villa 50 años juntos super promo de tanque lleno de regalo con Taiga aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros además por tu compra en modelos seleccionados podés llevarte un tanque lleno de regalo encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al whatsapp 0981 288 828 Taiga te lleva a donde quieres llegar hoy miércoles realiza tus compras a través de www.pharmaoliva.com.py o descarga la app Pharmaoliva o llamar 021-235-5000 que los grandes descuentos de Pharmaoliva van a donde estés descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud cuidado personal vitaminas suplementos y muchísimo más no te lo pierdas sentite mejor con Pharmaoliva en AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que la mareo llámanos al 021-550-189 también estamos en facebook como AR Electricidad SRL AR Electricidad precio y calidad Juanma está de nuevo estamos Bruno estamos justamente con la cuestión que poníamos al tapete con relación al nombre de la que va a llevar el estadio del cerro en caso que se confirme que prácticamente es un hecho la firma del convenio con la firma bueno pasaría a llamarse bueno general Pablo Rojas van a mantener el nombre del exacto bueno general Pablo Rojas esto en su momento el presidente cruzoroporteño Juan José Zapat había mencionado esto te lo pasaron ahora 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 calentito había dicho el presidente justamente respaldando esta información que él es respetuoso con relación al nombre que lleva el estadio por la historia que tiene y en este caso también había mencionado que lo iban a tratar también en una asamblea es decir que habría que estar atentos a lo que pueda llegar a ocurrir con esta firma de contrato pero en principio el estadio pasaría a llamarse bueno general Pablo Rojas un abrazo gracias Juanma saludo a todos adiós clásico blanco y negro hermano querido duplex con Johnny y con Gerardo 19 30 el partido en la huerta arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar estará Ulises Mereles ella tiene nombre también claro tío o la huerta entonces son dos y dos dos tiene tío y dos tiene bueno entonces si se confirma lo de ah claro porque sería el defensores el defensores la olla y el el blanco y negro libertad y olimpia alcanzar lo que siempre soñaste con solar banco si se puede solicitarle el producto que más se adapte a tus necesidades tarjeta de crédito ahorro programado préstamos personales préstamo para la vivienda contactate llamando escribiendo al whatsapp 218 8000 y enterate de todas las novedades en las redes sociales arroba solar banco con solar banco si se puede tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con max dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa www.maxdomino.com y migra hoy mismo cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena tensión o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios suza y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país le ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios suza y posta cantidad y calidad garantizada bueno ferolo ya están poniendo los muchachos si cita 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 ponen un poco el ambiente de la olimpia libertad mi querido no 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 libertad local libertad local a los compañeros de la audiencia como te va johnny bueno buen día saludo para todos bueno vamos muchachos a fondo con el libertad olimpia de hoy 19-30 libertad está confirmado o no gerardo está confirmado desde ayer están 18 valores en Tuyucuá y la dupla técnica Ariel Galeano Pato Agino confirmó en horas de la tarde tras cumplir la última actividad una sola variante la presencia de Ernesto Caballero por Campuzano Álvaro Campuzano el barrereño está suspendido llegó a su quinta amarilla la fecha pasada por ello no va a poder estar en el blanco y negro en la fecha olimpia está confirmado johnny no está confirmado no 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 está confirmado recta o por lo menos según la última derivación continuaría en la banca de expectativa Alejandro Silva él no fue titular en el partido contra Tacuari o Tacuari fue llamado ayer fue convocado Ramón Martínez y está para acompañar a Richard Ortiz a ver que dicen los compañeros Richard Martínez la dupla por el medio y la zona derecha veremos si arranca el Tupus a lanzar o Sergio o Tálvaro para el partido contra Libertad y estos nombres de los chicos Will por ejemplo y otro más Aaron Aaron Paez pero ellos aparecen en la lista concentrados o ya son novedades pueden ir a la banca y yo creo yo creo que Bruno por la cantidad de minutos que tiene Olimpia con el reglamento Aaron Paez cumple con ese requisito 18 años cumplido en febrero entonces me parece que podría ser en algún momento en ese caso podría ser parte de la banca de expectativa e ingresar en algún momento él ya tuvo la posibilidad de debutar en primera división fue en un partido contra el 12 en la apertura del año pasado con Julio Cáceres como técnico y está hoy convocado y podría ir a la banca de expectativa bueno vamos al desarrollo de Libertad primero por favor y después comentan los compañeros el Wuma gana hoy y es bueno para mí casi campeón no sé qué piensan ustedes muchachos difícil porque esperarle a Guaraní dentro del crecimiento que tiene Guaraní a mí me parece que puede seguir perdiendo muchos partidos en realidad es es un partido clave para el resto de los equipos también si es que Olimpia gana le da esa chance a Cerro hay que perder tres Libertad y Guaraní Cerro ganar todos sus partidos exactamente también y hay que ver dentro de todo esto Cerro quizás entre los rivales que va a tener todavía Libertad es el que le puede pelear pero va a ser muy distante ya si es que gana hoy Libertad desde la perspectiva de Libertad yo creo que tiene un combo fundamental si hace seis de seis porque después de lo de hoy recibe a Guaraní el domingo a las ocho y media y allí sí me parece que ya no hay combinación o sea si se gana hoy me parece que lo que hace es ya oficialmente descartar a Olimpia para que se meta en el acumulativo pero por qué digo esto porque si hoy Libertad gana se iría nueve pero si allí Guaraní lo frena y Cerro gana todavía me parece que puede haber pero si hace seis de seis sí me parece que ya va a ser una cuestión de cuándo si gana Olimpia se va a poner lindo el campeonato cerca pero a cuánto va a quedar Olimpia a siete a siete y Cerro Guaraní pero ahí a Cerro lo que le va a beneficiar por eso la contratapa de Caló ahí en el diario fíjate por eso lo que dice Ariel clásico quedará color y ahí están camisetas de Guaraní Cerro alentando al viejo decano ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido e entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mesani próbalo en sus tres variedades tradicional picante calabresa pan de ajo mesani la combinación perfecta para tus asados en el cacique más llevas más ahorras cada vez que vengas al cacique hace tu compra inteligente llevando dos o más productos iguales ahorras más cuanto más lleves mayor es el porcentaje de descuento y lo abonás con cualquier medio de pago en Luque Aregua y en Itagua el cacique si te conviene Universidad Autónoma San Sebastián carreras de grado y posgrado elegí tu carrera y estudia con nosotros convocatoria dos mil veinticuatro dirección Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo teléfonos cero veintiuno quinientos setenta y cuatro setecientos cuarenta y cinco y whatsapp cero nueve ocho cinco quinientos diecinueve quinientos cinco seguinos en Instagram arroba uaz central Universidad Autónoma San Sebastián vení juntos vamos a crear eh Gerardo señor cierto que Alexander Barbosa y Tito Villalba terminan su contrato a fin de año si eh doce jugadores y entre ellos aparecen estos dos argentinos doce jugadores si y hay otro nombre destacado como el de Barbosa y Villalba Tacuara Roque Santa Cruz ah 10 segundos y te repaso esa lista son varios sabes por qué mientras mientras Gerardo busca entonces la la anotación correspondiente yo me acuerdo que cuando Garnero da su conferencia de de prensa como seleccionador justamente él mencionó dijo no yo o sea el famoso no es que vos buscas sino que te llega yo hasta hace poco estaba pensando en los 15 contratos que tenemos que renovar mirando el futuro porque en libertad se está dando una particularidad tiene demasiados buenos jugadores que no están renovando en otro momento pero ya iba a salir ese 20 25 20 20 26 un marelo hasta que en la huerta que esto que lo otro nada de eso Daniel si Gerardo podemos armar un equipo y con un suplente por ejemplo Martín Silva Iván Píriz Alexander Barbosa Luis Cardoso Matías Espino ahí tenemos la línea defensiva completa y después aparece Iván Ramírez que puede jugar de volante por derecha Merlini que ahora está jugando de volante interno Cristian Rivero que prácticamente terminó el año para él la semana pasada al tener una delicada lesión Willy el Willy Mendieta Ernesto Caballero Lucas Zanabria Roque Santa Cruz y Oscar Cardoso los 12 de esa categoría uno uno por ejemplo saca lo de Tacuara lo de Roque y lo de Rivero que tienen creo que en algún momento blanquearon tienen contrato vitalicio es como que llega diciembre y dice vamos un año más para estos jugadores Roque Rivero Tacuara el mismo Martín Silva que renovó de esta forma ¿verdad Gerardo? no Martín Silva tuvo un trato especial porque incluso él no hizo la pretemporada el primer partido había jugado el el chico Morínigo Rodrigo Morínigo sí después aparece después de claro o sea Martín Silva si entró en el famoso o sea tira de floje porque como dice Gerardo no no hizo la pretemporada por eso para ese partido contra Guaraní que era la fecha uno del torneo de apertura no estuvo porque o sea Libertad cambió de política y el famoso bueno se van a adecuar a esto ustedes que antes ganaban esto ahora hay que readecuarse y siempre generó ruido esto de pero estamos hablando de jugadores capitales de esa línea defensiva que citaba Gerardo más allá de la que se mandó Pirix en Venezuela tenés a dos laterales que fueron convocados por el último seleccionador Matías Epinoza por ejemplo es un es un valor buenísimo y yo creo que es uno de los apuntados a renovar porque se trata de una figura joven y titular y como bien decir pasando por un buen momento e incluso citado para jugar por la selección y a ello lo sumo también a Lucas Sanabria por ejemplo que es también jugador de la casa al igual que y los cero de Iván Ramírez y Luis Cardoso que cada temporada que finaliza se suele decir este ya es el último ahí pero sigue tan campante como se suele decir bueno repetirlo de libertad y cerramos Gerardito si es que no crees conveniente otra cosa señor que si poder repetir el equipo de libertad y si cerramos acá si no crees conveniente otra cosa perfecto señor el equipo liberteño para la noche hoy 19 de 30 en Tuyucua recibiendo a limpia en el blanco y negro con Martín Silva Iván Pires Diego Viera Alexander Barbosa Matías Epinoza Rubén Darío Lescano Ernesto Caballero Bautista Merlini Héctor Tito Vidal Valorenzo Melcarejo Oscar Tajuara Cardoso y en la banca vamos Rodrigo Morín Igor Portero Iván Ramírez Néstor Jiménez Lucas Sanabria Willy Mendieta Antonio Vareiro y Roque Luis Santa Cruz bueno gracias Gerardo un abrazo muchas gracias a ustedes adiós adiós ya vamos a fondo cuando limpia concubinos matrimonio novios no importa la etiqueta lo que importa es el amor por eso salud protegida te trae la promo parejas 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan otros beneficios contratalla tu plan privilege llamando al 021 319 0000 probaste el pack fortín etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelo maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único el verdadero etiqueta negra pomelo es de fortín el pack tiene una botella fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar el etiqueta negra pomelo de fortín rinde hasta 10 tragos pomelo con etiqueta negra fortín la auténtica tradición si hablamos de avanzar rápido lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de tigo business contratar el respaldo de datos en la nube la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita porque todo es contigo tigo business empresas que avanzan lactostrebol en apoyo a los atletas del comité olímpico paraguayo lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en tres exquisitos sabores alimenta tus ganas de superarte con el yogur whey protein y soleire de trebol con la garantía de la cooperativa shorty ser lactostrebol nutre tus emociones dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacele caso a tu pálpito llegar tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión apostala ganarlo cambia todo ceneu y pirelli te llevan a una experiencia única al gran premio de brasil por la compra de cada neumático participase del sorteo de uno de los dos lugares para vivir la adrenalina como nunca antes te esperamos en la secursal ceneu más cercana promoción válida hasta el 18 de octubre a todo ponele Vistoni al mantenimiento de tu moto autocamión o tractor Vistoni líquido para radiador verde rojo Vistoni grasa automotriz afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo Vistoni pedidos al 0983 11 97 20 conoce más en www.vistoni punto com punto py Vistoni tecnología en lubricación bueno sigue Johnny 13 con no iba a estar hoy se anunciaba lluvia en un momento llovinó un poco esta mañana Johnny Federico está bueno el tema de los nombres de los estadios ¿verdad? en Brasil me pasaba espera un poco me pasaba la mía Nery que es de la frontera esperaba un poco te voy a decir Brasil 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 ahí en la frontera Federico el paranaense Area como decían los compañeros Arena Neoquímica de Corinthians Arena MVR Estadio Nuevo de Mineiro Arena Gremio de Gremio Arena Pantanal Arena Pantanal ¿de dónde es? ¿se jugó el Mundial ahí? en Cuyabá en Cuyabá exactamente en Rusia Corea ahí está la mayoría Arena Pantanal Arena Gremio en Brasil se utiliza mucho el tema arena ¿verdad Johnny? Sí se utiliza mucho Federico se utiliza mucho ese ese nombre y aquí yo estoy consultando Federico a ver si Olimpia continúa con con la telefonía hoy también va al banco ¿tenés esa información Johnny? No estoy consultando voy a ver si me responde esta persona sobre la situación porque Olimpia pero cuando Olimpia acordó esto con su sponsor principal no 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 dieron a conocer por cuánto tiempo era porque esto se suele hacer también y suelen ser acuerdos largos no tiene no tiene demasiado chiste no puede hacer un acuerdo por uno o dos años sí me acuerdo que había publicitado el club el acuerdo pero no especificando tiempo ¿recordaste cuándo es? tengo que buscar tengo que buscar realmente la fecha del acuerdo Olimpia con la telefonía bueno mientras más con más temas de fútbol tema fútbol para hoy el técnico Francisco Arce piensa en cambios el caso de Richard Ortiz de Tito Torres y aparentemente también Ramón Martínez estaría no solamente en llegar a la convocatoria sino que en ser parte de este equipo un medio campo bien bien fuerte estaría preparando Arce y también en la delantera en principio Hugo Fernández junto a Braille en Montenegro pero no descartando que pueda ingresar otro delantero allí por ejemplo gran segundo tiempo de Emanuel Romero en ese partido contra Atacuari y si bien después se metió también lo mismo sin definición en ese partido contra el equipo de Barriojara tendría chance hoy de jugar y definir el lateral por la zona derecha seguirá siendo Salazar o para este partido contra Libertad aparece Sergio Otaloro sacando limpio el arquero Juan Espínola lateral derecho Salazar Otalvaro en los centrales Barreto junto a Mateo Gamarra y Facundo Sábala en el medio campo Fernando Cardoso Richard Ortiz Ramón Martínez Tito Torres y adelante Brian Montenegro junto a Hugo Fernández o Manuel Romero el equipo que prepara Francisco Arce de estos nombres saldrá el equipo titular de Olimpia para medir la libertad en el clásico blanco y negro mediados del 2019 o sea cuando se dio el acuerdo de Tío con el Manuel Ferreira estoy viendo el archivo bajo la gestión de Marco Trobato cuatro años y a vos que te parece todo este Johnny no le quita la esencia a los nombres del estadio a mi me parece espectacular Ariel porque el fútbol es negocio el fútbol es espectáculo y llevar llevar dinero estos clubes como Olimpia Cerro tienen que tener respaldo económico tratar inclusive te puedo decir Ariel estoy de acuerdo con las sociedades anónimas en estos clubes te vas a hallarlo Yone si bien bien me sorprendiste porque vos normalmente tenés visiones o posturas bien tradicionalistas bien clásicas pero me parece muy bien soy tradicionalista Daniel institucionalista también en ciertos puntos pero como esto es un negocio y cada día vamos para atrás el fútbol paraguayo va para atrás en tema económico hasta Perú tiene mejor ingreso económico Uruguay por ejemplo yo creo que estamos entre Bolivia y nosotros entre los países con menor ganancia en tema fútbol y hay que hay que abrir mercado hay que abrir puertas a las empresas que quieran patrocinar a los clubes principalmente Olimpia Cerro vieron la recordación que hizo la gente de Cerro sobre el título durante la pandemia y vos sabés que no colocaron la foto del chiqui si a mi me sorprendió pero que ver o reí verdad en serio la gente de Cerro chiquita y ayer se recordó un año de la obtención del título número 33 del 2020 con la conducción de Chiqui Arce ayer remontado había ganado como 11 partidos al hilo para ser campeón y o vieron en su foto hasta Ruiz y Ruiz y a ellos aparecieron en la foto en la foto un gran pero bueno Chiqui ya habló esto supongo que ya no va ya está no nos borraron la historia de hecho aquella vez no no claro pero es así no más también el tema y si pero como me quedamos que suena pichado pichado y bueno pero también es darle y ese discurso justo al tradicional en primer lugar Ariel ¿por qué se recuerda un título? ¿por qué no recuerdan el título de otros años también? porque era la fecha ya sé Ariel perdón es Daniel pero ¿por qué qué tiene de 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 extraordinario ese título no para hoy no se recuerda todo Johnny vos mirás internet y se recuerda la salida de un disco hace 30 años título partido del 2019 por ejemplo ni libertad no 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 sé para que yo también me meto en eso mi querido Federico acá acá está la foto así mismo adiós a Beto a Beto Pino de la pica no está tampoco dice a tres años la tensión en nuestro título número 33 si se puede argumentar eso que no están los jugadores pero como vio el técnico evaluarte con el técnico ganó tres títulos uno invicto porque está en el rival de siempre y ese campeonato es recordado por la pausa larga que hubo que significó para hacer reacomodarse había aparecido pulpito mucho tuvo que ver el entrenador para ese título y no está ya no puede ser mal discurso ese que no se me escapa no es mi área no 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 es despechadísimo a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la facu en la ofi a donde vayas descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra porque con cocido quemado indega cocidear nunca fue tan fácil tenés dolores musculares o inflamaciones la solución es átomo desinflamante con su fórmula especial que brinda alivio inmediato átomo desinflamante una versión para cada dolor de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena Santa Elena el vino que no se reúne desde 1942 Santa Elena recuperemos la confianza lubricantes móvil tecnología innovación para que su motor dure más si hay movimiento hay móvil lubricantes móvil Abom la marca de cuadernos preferida en Paraguay tiene productos para todos los días del año encontrar los cuadernos Abom en los principales puntos de venta del país y seguía arroba cuadernos Abom PY en Facebook e Instagram Abom la aventura de crecer Abom calidad que une generaciones bueno atención Ramiro Aranda está levantando esto anticipo dice pareció otra vez Ramiro si no pero él está full en las redes pero últimamente no sé yo no lo veía pero antes tenía otro impacto otra frecuencia otra presencia dice atención dice anticipo dice Juan Cáceres figura entre los jugadores reservados por Daniel Garnero recordemos que juega de lateral derecho jugante Nicaragua en la victoria de la albirroja este este muchacho donde está Lanús Juan Cáceres ¿cuántos años tiene? 25 26 si es joven lo vimos no nos impresionó pero ¿sabes qué habrá pasado? como era jugador de Guillermo también estuvo reservado seguro en el combo pasado solo que no llegó en el filtro de las eliminatorias pero sí dentro de los pocos laterales que tenemos es una opción así como lo es Alberto Espínola también que ya fue reservado pero este caso no es también originalmente central tiene 23 Bruno del 2001 de junio del 2000 jóvenes 23 años pero era más central o sea no sé hasta qué punto es un jugador que te va a desbordar te va a llegar bien por los costados repito a mí al menos en el partido contra Nicaragua no he visto cosas diferentes fue uno más ¿está Johnny muchachos? sí sigue Johnny ¿Johnny? sí sí seguimos aquí Bruno y ese fue mi mi futbolista Cáceres es tu futbolista un poquitito pero hay que darle más chances ¿y te gustó a vos contra Nicaragua Johnny? no no compartimos aquella transmisión mi querido Ariel y no 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 me gustó esperaba más de él casi un extremo como juega en Lanús y jugaba en Racing pero no no nos produjo mucho en ese partido y bueno veamos si es convocado si queda en la lista definitiva y si tiene alguna chance tendrá que demostrar cosas diferentes para seguir yo le quiero hacer para repasar Johnny Silva entonces no juega o va a tener otra posición porque estás hablando de Ramón Martínez y Richard Ortiz los dos volantes centrales aparentemente Alejandro Silva estaría o continuaría en la banca de expectativa para permitir allí a Richard Martínez y Chico Torres por derecha Fernando Cardoso por el sitio izquierdo a definir Hugo Fernández o Manuel Romero y Brian Montenegro para lo que sería ese once de Olimpia esta noche de libertad y no podría jugar Silva lateral por ejemplo pensé eso pero si Silva no está en el medio campo Olimpia para mí pierde inventiva creatividad pero si no si no juega no se entiende mucho Johnny sí a mí también tengo la misma sensación que vos Fabio que lo utilizaron como lateral lo utilizaron a medio el único de los tres de Tito de Richard el único que no descansó porque él estuvo en la banca de expectativa contra Tacuared y sería algo extraño que no sea tenido en cuenta hoy ya sea como lateral porque con Chiquilla jugó en ese puerto o como volante por el medio o como en el láser ¿Cuál es el equipo de Olimpia entonces Johnny? Juan Espínola Sergio Ostalvaro Oltuku Salazar Junior Barreto Mateo Gamarra Facundo Zavala Fernando Cardoso Richard Ortiz Ramón Martínez Tito Torres Vayan con Hugo Fernández o Manuel Romero un rumbo a la meta del triunfo final portando su historia Bueno está bien Gracias Johnny un abrazo Adiós El partido de hoy señores y desde el punto de vista del más necesitado ver en qué situación está cómo puede mejorar todo esto en prácticamente dos días de entrenamiento ahora seguro no hubo mucho trabajo de campo para los flojos que fue Olimpia de mitad de cancha para arriba ante un rival que le cedió el balón cosas que no va a ocurrir esta tarde Libertad le va a querer tomar la iniciativa de la posesión del dominio territorial Olimpia le puede combatir eso sin dudas pero la materia pendiente a partir de ahora en Olimpia es qué hace con el balón cómo traslada el juego en algo ofensivo o de peligro para el rival la profundidad que no tuvo ante Tacuero y cómo lo va a lograr ante este Libertad que tiene muy buena aceleración tiene un fútbol que se convierte de lento a dinámico con facilidad con Tito con Lorenzo con los laterales subiendo permanentemente y va a ser un partido me parece parejo para mí desde la posesión de la pelota pero con la materia pendiente de Olimpia para ver cómo responde hoy en los ataques en la profundidad que no tuvo ante Tacuero que es una materia pendiente el tema de ver yo sé lo utilizar desde el empate a quién le conviene el empate porque mira que yo me acuerdo la semana pasada antes del partido de Olimpia-Tacuero si Olimpia le hubiera ganado a Tacuero en Villaliza el sábado este era un partido desde la perspectiva Olimpia empatable al perder los dos puntos el empate le favorece a Libertad Olimpia que tiene que salir a buscar el partido si Olimpia o sea si terminan empatados yo no sé cuánto le favorece a Libertad Libertad va a perder dos puntos también si va de local y va a estar a siete nomás de Cerro de Guarani pero Olimpia hace poco le desafió al Flamengo al Fluminense tiene que ir a ganar los partidos a lo grande pero hace poquito estamos hablando de la posibilidad de visitante se fue a jugar ya sé pero es Libertad pero va de visitante la cuarta la posibilidad ahora acá nomás la vuelta a cinco cuadras de su cancha nomás tiene que ir con todo yo entiendo que geográficamente la huerta queda un poquito más cerca que el Maracaná pero Ariel no voy nomás yo entiendo yo entiendo pero como como fue Olimpia últimamente y no es una cuestión de arse yo creo que con Orteman fue la última vez que Olimpia ganó en la huerta con el pollo el gol del pollo sí después le ha ido mal y le ha ido mal porque había alguna que otra expulsión tempranera recuerdo una de Hugo Quintana después una de Zárate pero pero este tipo de partidos tiene un factor anémico muy importante para el jugador Olimpia lo que rodea lo que se juega si salís o sea yo lo que voy es si salís ya que voy utilízate lo de la predisposición obviamente Olimpia no va a entrar tan relajado como entró el sábado pero si salís con esa concentración a la Libertadores para ir arriba y si no estás bien atrás vos sabés que Tito y Melgarejo no van a ser Valdeci y Curey sí, sí, sí tenés que tomar tus precauciones principalmente con las pelotas largas que te meten Libertad por los costados justamente para explotar por allí la espalda de los laterales con el lateral derecho que tiene Olimpia totalmente entonces hay que tomar pero también cuando hay que pensar en me imagino que Olimpia y Chiquiarse van a pensar en también asumir en algún momento de acuerdo a las circunstancias del partido el papel protagónico hay una posición de prudencia me imagino de parte de Olimpia pero si no salía a presionar la libertad del medio te va a dominar el partido y eso creo que no le va a convenir a Olimpia tampoco y si tenés prudencia ¿crees que pueden hacer un gol y después? si vos necesitás ganar no por eso yo sé que el empate lo que preguntaba Dani con perspectiva Cerro o Guaraní por ahí no verdad pero perspectiva Olimpia si ¿cuánto está? 10 10 puntos Olimpia perdió mucho de lo anímico también el sábado pasado porque venía bien dos victorias la gente se fue el equipo jugó mal no le encontró la vuelta nunca un rival con gente grande con gente que se plantó muy bien y Libertad ganó un partido cuando venía en la sombra del nuevo técnico porque sin duda que iba a ser el tema ganaba 2 a 0 empató 2 a 2 no le encontró la forma falta Garnero primer partido salvó Libertad una victoria con el gol de Melgarejo y el arquero ¿cómo se llama el arquero? Héctor Espino Héctor Espino la siempre Peralta la decía yo pues de la época de Villarrica ya pero está está para buscarlo Libertad y Olimpia como lo va a buscar ¿no? sí en qué estado está Richard el último Richard que vimos para mí Olimpia tiene que jugarse Federico el partido la sobrevivencia y la ilusión para seguir peleando claro un empate no sirve Olimpia está a 6 nomás ahora mismo de la zona de Copa Libertad no 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 un empate no sirve si la ruta un empate no sirve pero ¿cómo salís? que es jugarse claro que es lo que es jugarse y acabo de decirte con el momento que tiene Tuco y el retorno que le cuesta a Otala no le dio a Chiqui desde el minuto 1 tenemos que ir a si ahí está Melgarejo y están Tito hay un tema con Libertad tenés que presionarle en la media cancha tenés que ir a dividir la pelota si no haces eso te va a costar el partido porque Libertad tiene muy buen manejo de pelota desde esa lectura es comprensible cuando Johnny dice que Ramón Martínez va a arrancar porque vos sabés que entre todos los volantes centrales que tiene Olimpia Ramón justamente que fue clave en ese título de 21 con Libertad hace ese trabajo ahora al descartar a Silva y priorizar a Ramón Martínez que creo que desde el retorno al torneo local post Libertadores no jugó es más creo que es la primera vez que es convocado y en algún momento cuando los muchachos le hicieron en la conferencia una pregunta como que Chiqui ¿por qué me preguntan por Ramón? si me van a preguntar por Ramón pregúnteme por Quintana por Seba por fulano porque no era una cuestión de lesión yo lo que digo nomás que en algún momento tendrá que asumir el riesgo de dejar algún espacio a Lorenzo a Tito porque vos tenés que ganar insisto el punto no le sirve Olimpia para seguir en la lucha por el título igual va a quedar a seis en todo caso ya la ruta ya va a ser el acumulativo para ir a Copa Libertadores y hacer la tercera colocación está a dos partidos más independientemente a este partido porque vos me decís mantiene diez puntos y no ahí sea lo que dice Bruno termina el campeonato bueno para Olimpia sí totalmente definitivamente y tendrá que sincerarse con el tema del acumulativo y yo te diría que hasta para Cerro nueve puntos es mucho no no empate claro un empate le mantiene el día de Olimpia a cuánto quedaría siete y Cerro gana y va a quedar siete al igual que Guaraní a siete no no si hoy empata queda a siete de Cerro y Guaraní y Guaraní por eso te decía y Guaraní enfrenta el domingo claro para mí desde la perspectiva de Libertad este es un combo y Libertad va de local los dos partidos de local hoy Olimpia el domingo Guaraní si hace CD6 creo que allí ya sí ya es una cuestión casi tipo lo que vos yo creo que hoy si gana Libertad se eligía el campeonato o sea tendría que desconcentrarse que puede ser un factor que a veces que cuando vos tenés ventaja te relajas por eso yo abarcaría hasta Guaraní porque viste cuatro días después qué pasa si gana hoy esto de la perspectiva de Libertad y patina contra Guaraní y si gana Cerro otra vez se vuelve a seis vamos a mantener los tres partidos de ventaja dos 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 no más ya por eso te digo si es seis de seis ahí sí creo que ya ya se termina y con nueve fechas de disputa todavía es difícil que Libertad pierda esa oportunidad una ventaja que por más que sea nueve o seis es difícil que te desperdicie quedando ya nueve partidos después de Guaraní si por el atleta con Bruno en la previa los campeonatos que se dieron vuelta son tres nomás muy difícil en toda la o sea son en esta era moderna en esta era moderna Cerro Porteño con Fosati Olimpio ustedes decían el del año pasado Guaraní con León y Guaraní a Trollio con Félix y Darío León esa primera que mencionaste fue el dos mil dos mil doce el del año pasado para mí no para mí no para mí no es una categoría remontada pero Johnny no no es victorias no no una cosa de la gran racha claro sabes lo que pasa se instaló mucho esto de que estuvo a diez puntos creo que acá ya aclaramos en ese momento si estaba a diez pero con dos partidos menos hoy Olimpio está a diez pero en serio con la misma cantidad de puntos bueno más todavía de lo que yo decía que difícil eso yo no me acuerdo quién después ganó el título creo que es Libertad cuando Alonso sacó nueve puntos con Guaraní ¿se acuerdan? nueve puntos sacó Alonso y perdió gancha Sol América Darío Campo y González Ferreira con Mastremos y ese partido famoso que Guaraní negó a Darío Campo a la selección a Darío Campo y a Luis Cabral jugó contra Sol perdió y ahí Guaraní comenzó a caer y creo que Libertad fue el que creció o sea son tres y una cosa que siempre decimos acá cuando Libertad estuvo arriba nunca perdió el título y no 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 es por una afirmación antojadiza no no los números respaldan claro el tema acá perdió el título Olimpia de Peluso Cerro de Trollio y el Guaraní de Galonso ese sí fue muy muy pronunciado fue muy notorio porque Jubero tenía siete puntos también puede ¿verdad? el famoso partido hubo remontado el año pasado partido de los siete puntos bueno pero que explique los números ahora recuerdo el último los siete cambios Jubero contra Libertad le llevaba siete puntos siete puntos le llevaba le gana Libertad en el estadio con los siete cambios Jubero y lo da vuelta me acuerdo que los directivos para defender aquello de Trobato y que estaban decían nos lo perdimos con General Caballero que pierde con el General Caballero de Álvaro Badilla pero en realidad los siete puntos fueron con Fernando Jubero ese entra también dentro de la remontada ¿y el equipo de Álvarez 2017? que también estaba atrás pero no tanto pero sí ese también fue de remontada pero yo la goleba con Guaraní es la que el 4 a 0 aparece como bisagra pero la remontada recordada son las que estamos mencionando claro esa sí metería más la de Trollio con la de Julio del año pasado o sea entran en esa categoría del envión acá uno habla de la ventaja que desperdicia estando en la punta que es un poco la perspectiva de libertad que está con un partido menos a seis de sus escoltas y que con la misma cantidad de partidos está a diez de su rival de hoy llega un momento en la vida que estás para una pil senestra estás para una pil senestra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche estás para una pil senestra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así pil senestra estás para esta cerveza para vos que es estar seguro estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar por eso en Panal Seguros desde hace veinte años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas confía en Panal Panal Seguros sentí la confianza Génesis el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata tres veces más gracias a su pH mayor a ocho agua Génesis aporta minerales mejora la digestión y presión neutraliza la acidez y muchos beneficios más elegí una hidratación saludable con Génesis agua mineral alcalina Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar la primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado naranja guayaba pomelo burcuyá y muchísimo más sin conservantes ni colorantes pedilos en tu punto de venta más cercano o en Frutica online.com presidente Héctor Milgarejo ¿cómo te va? ¿cómo estás Bruno? placer conversar contigo a las órdenes gracias presidente perdón Federico siete puntos ¿qué? no para terminar el cero porteño cuando aparece Pulpito Duarte Tejoras contra Libertad Ramón Díaz siete puntos le llevaba Libertad y Cerro remontó y termina siendo campeón el título de la pandemia claro ese sí entre lo que pasa siete puntos le llevaba Libertad a Cerro lo que pasa es que en la percepción y más que nunca parece que fueron dos torneos diferentes por la pausa que hubo pero si lo metemos como apertura del 2020 ese sí fue una de las grandes ganas presidente ¿cómo que hubo un ojo de alguna gente de Cerro con respeto al tema de por qué reservaron jugadores contra Trinidense y ponen todo contra Cerro? no no sé nosotros también nos enojamos porque en su partido programaron viernes y en nuestro domingo iban a tener cinco días de cambio y nosotros tres presidente ustedes hacen todos esos cambios porque venían ya muy fatigados los jugadores habló de eso el técnico después del partido contra Trinidense claro lo nuestro empezó con el problema que tuvimos en Mallorquín el problema gastrointestinal que tuvimos en Mallorquín los jugadores se dieron afectados después pasó con el juego de resistencia y ya se resintió en Olimpia ya en el segundo tiempo ya fue inevitable ese bajón y bueno se decidió hacer ese descanso por la proximidad que teníamos entre el juego de Trinidense y Cerro y contra Trinidense nos iban a llegar en un 100% en cambio creíamos que hoy si podían llegar en un 100% para ustedes es más importante esta Copa Paraguay o es el torneo de clausura de la recta final yo creo que siempre la posibilidad de obtener un título es importante y hoy día uno obviamente nos toca yo creo que el real más duro y más fuerte como el Cerro Porteño pero pero estamos a cuatro juegos de revalidar el título hoy juegan todos presidente estarán todos por ejemplo aquel equipo de Contra Olimpia 100% de titulares todos los titulares premio especial toda disposición del cuerpo técnico premio especial ellos tienen un pozo importante por allá arreglado predeterminaron una bolsa sí determinamos una bolsa y también hay que tener en cuenta que hoy día la Copa Paraguay te da So Faraguay 4 te da Copa Libertadores también la bolsa es mucho mayor con relación a un ingreso a Sudamericana porcentualmente pasando a otro tema es cierto que te están ofreciendo la posibilidad de ser no sé si coordinador pero trabajar con las inferiores de la Albirroja por ejemplo la Sud-20 no no tengo nada oficial nada nada eso tiene que tratar el presidente y el consejo ejecutivo pero alguien te chimentó te dijo algo si no tenés algo oficial pero alguien te dijo algo sí pero al no ser oficial pero uno ya sé pero oficialmente te dijeron porque sale de un posible Puchi te habló presidente hay yo creo que los miembros del consejo soy presidente todos se merecen respeto y si no es oficial no se puede hablar de nada bueno está bien presidente muchísimas gracias un abrazo desde el aire no por favor a las órdenes cuando gusten gracias el tome el garejo presidente de ameliano la noticia del fútbol internacional es presentada por pechugón a todos se les gusta bueno arranquemos con la sudamericana Fabio anoche corinthians empató con fortaleza uno a uno hoy tendremos copa libertadores hoy tendremos copa sudamericana también arranca con eso liga de quito defensa a las 18 el partido la otra llave de semifinales este partido de liga también sí a ver si en defensa y justicia juega Darío Cáceres nuestro compatriota y Bogarín Rodrigo Bogarín también defensa y justicia también está Ángel Benítez Pirayú Benítez liga deportiva liga deportiva ante defensa y justicia 18 horas y Fluminense ante el Inter 20-30 horas los partidos para hoy y atención que a nivel internacional vamos a ver si juega Miguel Almirón si va de titular el instante ya se va a confirmar todo esto por la copa de la liga el Newcastle va a enfrentar al Manchester City a las 3 de la tarde ese partido a las 3 de la tarde recordando que ayer no pudo el equipo del Wolverhampton donde estuvo en la banca Enzo González no ingresó hizo los 5 cambios del técnico no ingresó ¿Cómo terminó al final? ¿Ganó a 0? ¿Perdió 3-2 al final? Perdió 3-2 ante el It's With Down equipo de espíritu débil sí se eliminó el equipo de Enzo González hoy entonces también por la copa de la liga en Inglaterra Newcastle ante el Manchester City recordando que mañana jueves se juega la otra semifinal de Copa Libertadores Boca en la bombonera recibe a Palmeiras 20-30 horas ¿Cómo vendieron las entradas? 45 minutos 49 mil personas agotaron las entradas para el partido de mañana en la bombonera partido de ida semifinales de la Copa Libertadores ¿Puedo colaborar algo más con vos Fabio? Por supuesto señor Hoy puede ser otro día histórico para Lionel Messi el argentino es duda para la final del Youth Open entre Inter de Miami y el Dinamo pero de ganar su equipo se convertirá en el futbolista con más títulos 43 dejando por debajo a Dani Alves con 42 que ya no creo que le alcance en la casa 20-30 horas ese partido hoy sí ¿eh? tipo Rondalino torneo el torneo ¿te acuerdas torno curera que hubo acá? eso pues nos cuenta Ariel ¿a ni nada que decían Ariel? la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural prepárate para los domingos en familia con Pechugón todos los domingos son de Pechugón disfruta de momentos inolvidables sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras Pechugón deliciosamente natural con cubiertas como Tair andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental malas condiciones del camino perforaciones cortes impactos o explosiones por baches encontralas en Chacomera y todos los distribuidores del país Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos Mickey la obligación de ser bueno Estado del Tránsito es presentado por Petrobras somos calidad en movimiento varias arterias de microcentro muy transitadas con zona bastante complicada Montevideo Oleari zona 15 de agosto zona catedral metropolitana 25 de mayo zona Banco Nacional de Fomento México entre otros y no te olvides de pasar por tu Petrobras favorita y ahí le podés meter lo que quieras media luna con un cafecito ahora mismo estira Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras somos calidad en movimiento un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar vos ya lo conoces probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío lo mejor es de Upisa y erropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo de un país y erropar es calidad y erropar es Paraguay y erropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983 ATR con Flow podés tenerte en Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo conexión total con Personal Flow el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo hablamos con el doctor Gerardo Acosta Jorge Rojas había jugado en Olimpia hace un tiempo atrás y demandó por un dinero adeudado al jugador técnicamente cuando llega el momento cuando Olimpia reciba los argumentos que nos decía el doctor Gerardo Acosta llegaría aproximadamente el 7 de octubre a partir de ahí Olimpia tiene 5 días hábiles para abonar esa plata que le debe a Jorge Rojas o si no sería pérdida de puntos esto nos explicaba el doctor Gerardo Acosta doctor a qué se expone Olimpia si es que en este plazo de 5 días no paga esta deuda con Rojas pérdida pérdida de puntos y nosotros obviamente el jugador ya me dijo claramente que no va a aceptar un nuevo plan de pago a plazo o sea quiere que se le pague todo completo como dice la resolución dinero en total en la totalidad dinero o nada exactamente aceptó reducir en un 30 o 40% lo que ya había ganado para no seguir en proceso de apelación pago un cuota otra vez se ha trazado hasta 4 meses ahora ya es todo o seguimos con los disciplinares ¿cuánto es el total de la deuda doctor? es una suma en dólares que nos llega a los 6 dígitos menor a 100 mil dólares entonces sí más de 50 sí hasta ahí te voy a decir entonces ¿a partir de cuándo tiene Olimpia estos 5 días hábiles para pagar la deuda y que el no pago conllevaría a la pérdida de puntos? corre desde que quede firme la decisión que yo creo que lo harán la semana que viene del 7 de octubre más o menos tendrán los 5 días vamos a leer el twitter de nuestro compañero Federico Arias atención con esto será esta vez ¿y el costado a tus lados será? sí, claro pero estamos en un bloque donde presentamos algo formal o sea, vos le vas a hacer la lectura de su propio claro, sí claro como corresponde compañerismo hermano 100% será esta vez dice Federico Arias el Pulpito Duarte figura en la lista de jugadores reservados por Daniel Garnero para la selección en la misma lista de reservados también está Alan Coyote Rodríguez estamos hablando que Daniel Garnero apuesta por los jugadores que están en el exterior todos la mayoría de ellos en los clubes donde militan están y pueden ser tenidos en cuenta al estar reservados repetimos el Pulpito Duarte y también Coyote Rodríguez que juegan Rosario Central están entre los posibles convocados a la selección nacional seguimos porque hoy juega Cerro Porteño Antamericano Copa Paraguay ¿cómo formaría el equipo azulgrana? a continuación en la voz de Juanma Figueredo Jan Fernández Alan Núñez Lucas Quintana Eduardo Brock Santiago Arzamendia Fabricio Peralta Damián Bobadilla Winder Viera Cecilio Domínguez Federico Carrizo y Diego Churin la prueba de la alineación por esta tarde y también hoy se dará el clásico blanco y negro Libertad va a enfrentar a Olimpia ¿cómo va a formar el equipo de en este caso Patito Aquino y por supuesto la presencia de Ariel Galeano junto a él la dupla técnica de Libertad ¿cómo va a formar? El equipo liberteño para la noche de hoy 19 de 30 en Tuyucuá recibiendo a Limpia del Blanco y Negro con Martín Silva Iván Píriz Diego Viera Alexander Arbosa Matías Espinoza Rubén Darío Lescano Ernesto Caballero Bautista Merlini Héctor Tito Villalba Lorenzo Melcarejo Oscar Tacuara Cardoso y en la banca vamos Rodrigo Morín Igual Portero Iván Ramírez Néstor Jiménez Lucas Sanabria Willy Mendieta Antonio Y el equipo de Olimpia está para formar de la siguiente manera así lo decía Johnny González El arquero Juan Espínola lateral derecho Salazar Hugo Tálvaro en los centrales Barreto junto a Mateo Gamarra y Facundo Sábal en el medio campo Fernando Cardoso Richard Ortiz Ramón Martínez Tito Torres y adelante Brian Montenegro junto a Hugo Fernández o Manuel Romero el equipo que prepara Francisco Arce de estos nombres saldrá el equipo titular de Olimpia para medir la libertad en el clásico blanco y negro El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo crema limpiadora furia recomendado para el uso diario en superficies como azulejos griferías pisos lavatorios mesadas y mucho más es fácil de usar cómodo simple eficiente y con un gran aroma que te va a encantar con el sello y garantía de base base está Juama hay novedades con respecto al caso Morel atención sí Juama información de último momento guarda relación con Jorge Morel mencionábamos más temprano la posibilidad o la posible lesión muscular confirmamos esta información muscular y aparte también vamos a conocer que Jorge Morel sufrió una fractura en la mano fractura en la mano Jorge Morel será intervenido quirúrgicamente y estará afuera como mínimo tres a cuatro semanas fuera de la cancha bueno con esto miras la proyección ya pero lo de la mano va por separado ¿verdad? claro claro sí sí obvio o sea problema muscular en la mano claro lo que lo va a tener tanto tiempo afuera va a ser la mano la intervención quirúrgica ellos fueran un entrenamiento ¿cómo fue Juanma? sí estoy consultando y precisando esto pero en principio fue después del partido contra Guaireña Cerro entrenó no tuvo día libre y probablemente haya sido en uno de los entrenamientos según el informe que recibimos y según estos cálculos que estás haciendo Juanma hasta inclusive el clásico y hasta inclusive una fecha más después del clásico si es que vamos a a ese periodo que hablaba Juanma de tres a cuatro semanas sí el clásico es la sexta ahora tenemos la primera este cuatro semanas si no hay adelanto no tengo precisión de eso estaría llegando justo con el clásico no no hay adelanto Juanma no hay sí por eso sería con lo justo si es que llega después del acondicionamiento físico habrá que ver pero en principio tres a cuatro semanas ¿el clásico se perdería entonces? no a ver estamos ahora entramos la décimo tercera si ahora va a entrar en quirófano Juanma ya prácticamente lo hace con esta fecha que se juega claro tener la fecha catorce son seis justitos en la sexta fecha pues el clásico después de esta se juega la fecha la fecha catorce quince y justo llegaría con demasiado poco tiempo por eso con lo justo bueno gracias Juanma dale Bruno saludo para todos gracias muy amable gracias Juanma perdón ahora hay un nuevo ahora Cerro saca video con locución ¿eh? sacó Cerro un video con locución sobre la expulsión del blog Cerro dice respaldado por consideraciones y también habla que la he hecho con asesores especializados pero con voz papal también ya lo había hecho en la jugada de Clarco con Alfio en aquel partido donde Cerro reclamó y la voz papal dijo que pero y esto está autorizado si la PF no es que tiene que levantar o como es no 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 yo puedo sacar su video ahí tiene que después la gente saca la conclusión del registro marcar y no sé ¿quién hace la voz? derecho autoral intelectual no sé la voz muy parecida de la PF es un poco más rápido el otro más ceremonioso tiene su propio análisis ahora Cerro Porteño Guaireña versus Cerro Porteño se observa una disputa entre un jugador del equipo rojo azul y el jugador de camiseta celeste el jugador rojo azul realiza su avance hacia la disputa y dispone su pierna de forma a obstaculizar un posible despeje del jugador de celeste por la velocidad de ambos la posibilidad de contacto se ve inminente e inevitable el jugador de celeste llega primero al balón y consigue despejar el jugador rojo sabiendo que la posición de su pierna derecha podría implicar un riesgo para el oponente reacciona antes de contactar con el mismo colocando su pie en una posición menos riesgosa para el oponente el contacto se produce con la fuerza de quienes van en busca del balón en velocidad se observa un pisotón sobre el pie del oponente que en ningún caso se produce por encima del tobillo teniendo en cuenta que la entrada tiene una fuerza entendible por la velocidad de la acción el punto de contacto no supera la altura del tobillo se coincide con la decisión inicial del árbitro tiro libre directo y tarjeta amarilla por jugar de forma temeraria el árbitro tenía una distancia y un ángulo de observación que le permitió juzgar la acción no estaba obstaculizado por ningún jugador y se mostró atento a la jugada entre los árbitros que podrían intervenir la mejor ubicada fue la cuarta árbitra que tenía la cercanía suficiente a la jugada el mejor ángulo para una observación plena de la acción y se encontraba atenta a la jugada el árbitro asistente más cercano se encontraba en una posición más lejana fuera de su área natural de acción y como se ve en el momento del contacto con la mirada puesta en otra faceta del juego luego de que el árbitro sancionara la infracción y muestra la tarjeta amarilla al jugador azul rojo el árbitro principal es llamado por el asistente para cambiar su decisión el árbitro sin aguardar una posible llamada del VAR toma la decisión de cambiar la tarjeta amarilla por tarjeta roja a consecuencia de la información recibida un punto llamativo en esto es que la cuarta árbitra que si se vio atenta a la jugada no realizó ninguna acción para alertar al árbitro sobre una situación que pudiera llevar a un cambio de su decisión inicial luego de haber mostrado la tarjeta roja el VAR llama al árbitro para ofrecerle una revisión de video si bien acceder a la revisión del video es una facultad del árbitro la invitación del VAR se puede considerar como un indicio de que existen elementos adicionales o no tomados en cuenta para el juzgamiento correcto de la acción y por consiguiente de la sanción a establecer como conclusión es una jugada de alta velocidad con un contacto inminente e inevitable en que el jugador rojo azul que dispuso con su pierna derecha de forma riesgosa terminó impactando de forma temeraria al adversario correspondiéndole tarjeta amarilla como bien observó el árbitro en primera instancia bueno un pequeño consejo interesante ¿verdad? pero tiene que ser más corto más breve muy largo y españolizado parece que ¿quién es el que hace? no, no, no le da un tono un tono español parece le da ¿cómo que se dice? le da la articulación le da toda yo creo que acá lo que sacando en síntesis porque tenés que prestar mucha atención y es un poco largo palo para azul maquiñones porque ella era la cuarta árbitro no, no, no todo lo contrario todo lo contrario no, no, claro que sí Dani no dijo que estaba cerca y que ella no le no le avisó no, no lo que quiere decir es que la que estaba más cerca no se metió y se mete uno que estaba más lejos y le pero dice que no avisó también ¿y para qué le vas a avisar si Ojeda le mostró amarilla? no, ya sé pero no le advierte dice no le avisa ella iba a hacer un circo romano por eso fue muy largo porque analizaron la posición del árbitro claro, vos sabes que de cada persona en realidad en realidad como audio es largo pero viste que es audiovisual y muestran todas las jugadas o sea este es más largo que aquel de Alfio Conclar porque ellos analizan por qué se metió en línea por qué no se metió Zulma por qué le llamó el VAR por qué Ojeda y a diferencia de aquella jugada acá la voz papal hizo la de Pilato no dice correcta ni incorrecta por eso con más énfasis esta gente de Cerro eso está mal también la dirección de árbitros eso está mal tienen que dejar o es blanco o negro qué es lo que es yo lo que yo lo que creo es que no tuvieron la toma porque no quisieron sacar conclusión no, no o sea no se vio porque el único que vio la jugada para Rojas fue el asistente y ahí en el audio propio de Cerro dice que Brock saca su pierna antes y que el jugador efectivamente despeja para Rojas que impacta pero debajo del tobillo como diciendo bueno si es algo es temeraria la jugada hasta ahí que es una tarjeta amarilla que fue lo que en principio mostró el árbitro y dice también para decir que el árbitro estuvo correcto primeramente para que después le escuche al otro que estaba más lejos que Zulma para decir que era Rojas y ahí bueno ahí es lo que explican ellos ahora 1350 carga en NRG la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país visita las estaciones NRG y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios somos NRG energía para el Paraguay que trabaja NRG energía de calidad al precio justo la mejor calidad y el mejor precio encontralo en Guaira pisos contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos pisos cerámicos juegos de baño griferías accesorios y mucho más para más información visita nuestra página web www.guairapisos.com.py la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente crees que conoces lo mejor de la farra prueba fuego un nuevo ron con canela natural para festejar con shots sentí la furia de león tres leones fuego invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidar los informantes sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524 tu seguro más completo con un inmed buena salud avenida general Andrés Rodríguez 609 ciudad del este gareli estructuras presenta el sistema los arrab que es los arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible los arrab es un producto de gareli estructuras www.gareli estructuras.com teléfono 551 142 bueno lindo día para armar así tu combo fútbol verdad ahora por ejemplo tenemos fútbol español Real Madrid está ganando 1 a 0 a Las Palmas Girona que es suceso en el fútbol español está segundo por ahora está empatando con Villarreal 0 a 0 terminó al primer tiempo Bilbao le está ganando a Getafe 1 a 0 Diego Panamá el combo en lo siguiente arrancás con Cerro Copa Paraguay versus Meliano a las 5 a las 6 tenés ya la Copa Sudamericana semifinales Liga de Quito Defensa y Justicia puede hacer Zapin entre que ah no y después tenés 19-30 el Libertad Olimpia van a pisar yo te recomendaría ya arrancar con el partido esperando si arranca o no Almirón Manchester City Newcastle a las 3 de la tarde si tenés razón Dani 3 de la tarde Newcastle de local ante el Manchester City esto por la Copa de la Liga Copa de la Liga y si hay empate es penale entonces va después de ese a Cerro Ameliano y ahí ya empezaba a haber más o menos entre esto y el Zapin con lo de las copas no y después tenés 20-30 Fluminense Inter pues algo de Sudamericana después va el Blanco y Negro algo de Libertadores y ahí cerrar si no tuvieron en cuenta lo de Libertad Olimpia con la semifinal de la Copa de Libertadores no pero ya sería muy o imposible programar o sea lo que si se tuvo en cuenta el tema del partido de Copa Paraguay y el partido regularización entre Libertad Olimpia por eso es 17 y 19-30 Argentina-Paraguay el 12 de octubre va a ser a las 20 horas de la Argentina mismo horario paraguayo nosotros cambiamos el horario ¿cuándo? este domingo el domingo no vamos a entrar en el tema de si se adelanta o si se atrasa bueno no sé una hora de diferencia cada uno que haga lo que quiera pero el teléfono ya te pone luego el horario ¿verdad? más que menos pues tienes ya un smart ¿cómo se llama? un teléfono inteligente vas a dormir una hora menos yo no quiero entrar en esa no sinceramente la actividad que vos pongas pero es una hora menos ahora lleva a ser 14 y 54 horas ese 1 de octubre tendrá 23 horas de duración porque tu smartphone como dijiste cuando sea 00 te va a decir una eso nomás la una de la mañana claro y ahí está fácil una hora de nuestra vida se va cuántas veces los muchachos llegaron tarde algunos ni se fueron a cobertura con el cambio horario pero bola eso ¿había acaso? ¿había acaso? ¿había acaso? si tu teléfono se cambia hoy ya no con el tema del teléfono en estadística llegó tarde en esa época ¿eh? no usted mintió no llegó sí hola saludos al doctor pero le quiero mucho la pelota estaba en el medio y en regula en Instagram ahora que se grababa un horario específico de un programa a las 11 de la mañana sí ese día llegó a las 11 de la mañana y ya eran las 12 sí sí me acuerdo y no apareció fue todo un problema nadie estaba no 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 pero antes no había ahora pues la telefonía salva mucho automáticamente automáticamente te pone ya el horario así mismo así mismo el cual miro no va a la TV por si acaso se va a decir no el productor tampoco como domingo demasiado preocupado va a estar ñanlola seguramente no nadie tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mesani probalo en sus tres variedades tradicional picante calabresa pan de ajo mesani la combinación perfecta para tus asados la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las veinticuatro horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al cero veintiuno setecientos veintinueve sesenta sesenta Fleming medicina prepaga viva intensamente en crédito amigo tenés la respuesta más inmediata del mercado podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web crédito amigo punto com punto v llamándolos al cero veintiuno cuatrocientos noventa y cinco novecientos cincuenta o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal contá con Omeprasec rápido confiable accesible para las molestias estomacales encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de siete y veintiocho cápsulas Omeprasec es tu alivio inmediato lo mejor es de que infade venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico y es complicado para hacer cómo será depende mucho de cómo esté jugándose libertad o limpia porque tener en el medio la isla sudamericana liga defensa pero principalmente este fluminense índere te va a hacer un partidazo grande pero la gente va a elegir nadie se va a quedar seis o ocho horas frente de televisión para ver fútbol va a ir eligiendo de a poco o de a rato por lo menos hay gente que no se queda pero ya prende la tele y por lo menos de repente pasa a mí la están otros perdón que no es que vos estás viendo sino que escuchas así es ¿verdad? sí, sí, sí pasa que escuchas vos a lo mejor estás haciendo tu actividad algo a las seis a las sí, a las siete vas a estar en tu casa sí, o sea lo dejas como encendido así es el tema ¿verdad? y es que el que está trabajando bueno, escucha mucho la radio también sigue los resultados qué se yo la gente que sale de su trabajo a las cinco de la tarde va a oír mucho la radio o sea y él el señor el señor el señor el señor el señor tiene una sintonía alta claro siempre el señor el señor el señor me dice que ve todo él ve todo hay gente que ve todo ¿cierto? yo me veo mi día ya al primer tiempo porque te vas a temprano y hasta el loco le puede hacer mal y está el tiempo en pantalla y está el oyente que celebra este tipo de acontecimientos porque a las cuatro ya va a empezar a escuchar la radio todo lo que fue vos escuchate lo que dijo que le va a hacer mal los ojos claro lógico te pico que te ponés frente a la pantalla no así a distancia normal no pasa nada al igual tanto tiempo eso hacían las abuelas antes cuando apareció cuando apareció la TV en color cuando apareció una nueva generación que va a usar pero no ponían hora cuando apareció la TV en color la abuela hacía que más de dos horas no porque te hacía más loco te asustaban ahora los chicos de los dos años están acá con el celular a los chicos de los años te pregunto dentro de 15 de la mayoría teniendo de ojo no quedó año dentro de dos años nomás y bueno pero no está mal son cosas que pasan le sacamos celular a los chicos cada quien hace lo que quiere totalmente bueno con esta emblemática frase cada quien como dijiste Ariel cada quien que haga lo que quiera bueno cerramos señora Carinal Deportivo o vemos a que hora hoy no hay ancho de perfil no hay ancho no ese si que hace lo que quiere hoy se defendió fuerte no porque le dijeron lo de la tarde y dijo pero mi día no termina la tarde para la noche hago muchas cosas más también a las 4 arrancamos todo el fútbol señores acá en ABC Cardinal con Cerro Emiliano después enganchamos con Libertad Olimpia buenas tardes Cardinal AM 730